Estás escuchando El Corte Final. Os doy la bienvenida a El Corte Final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual y cualquier cosa que sea interesante. Yo soy Jordi Estremena, filmmaker profesional desde hace más de 14 años y hoy tenemos a un invitado que si sueles buscar contenido audiovisual en internet seguro que ya le conoces. Su canal de YouTube tiene 290.000 suscriptores y combina las dos facetas que para mí son clave de la credibilidad de un creador de contenidos para filmmakers y es que trabaja de filmmaker. Hoy viene a nuestro estudio de edición el señor Hans Schmelzer. ¿Qué tal Hans? Mira, me lo he dicho así con miedo, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, perfecto, excelente. Es que yo digo mal los apellidos en castellano, pues imagínate en alemán. No, no, buenísima la pronunciación. Gracias por la invitación, Jordi. Gracias a ti por venir. Nos ha costado muchísimo coincidir, muchísimo, pero bueno, aquí estamos. Casi no lo logramos. Sí, sí, pero al final lo logramos con unos fliqueos de última hora que parece ser que no, que los ves tú, pero yo no los veo. Ya se arreglaron, ya se arreglaron. Se arreglaron, no, bueno, vamos a estar un buen rato, a lo mejor luego vuelven. Eso. La primera pregunta obligada es, ¿quién es Hans y cómo llega al punto en el que estás hoy? Buenísimo. Hans, o sea, yo nací en Venezuela, en Caracas, y me crié toda mi vida allá. Estudié comunicación social, mención corporativa, por la simple razón de que yo quería estudiar medicina. Yo soy un pediatra frustrado, eso es lo que yo quería hacer, y quedar en la Universidad Central de Venezuela en medicina es súper difícil, porque en Venezuela hay solamente dos universidades donde puedes estudiar medicina. Y en una quedé en Mérida, en otro estado, y la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y entrar es, como te dije, súper difícil. Yo presenté la prueba y no quedé, y la carrera es anual, no es por semestre. Entonces tienes que esperar un año completo para volver a presentar la prueba. Y dije, bueno, mientras espero el año, voy a ponerme a estudiar cualquier cosa. Y me metí en comunicación por agarrar algo. Y dije, bueno, estudio dos semestres y luego presento otra vez la prueba, y así voy. Y bueno, estuve dos semestres ahí, no presenté la prueba, luego dije, bueno, un semestre más, y en eso de un semestre más, un semestre más, me gradué. Y ya terminé la carrera. Cuando estaba estudiando, fue que empecé a hacer videos por un amigo que tenía una cámara, y hacíamos videos por, sabes, por hecha broma. Y yo estaba trabajando, yo he trabajado muchísimas cosas. Mi primer trabajo fue a los 16, y de ahí no paré de trabajar, para no pedirle dinero a mis padres, y siempre fue desde los 16. Y yo he hecho de todo, he trabajado en un montón de cosas súper divertidas, o sea, de todo. Y luego empecé con ese amigo que conocí. Me llevó a una productora de eventos, que ellos hacían eventos de tres tipos. Ellos tenían eventos corporativos, con marcas, eventos grandes, seminarios de varios días. Luego tenían otro nivel que era el de bodas, pero se enfocaban más en un show en las bodas, por ejemplo, en los 15 años, o en las bodas cuando te llevan un performance, que van que así, malabaristas y cosas así, llevan esos shows. Que en Latinoamérica es muy común, y es muy importante, y es muy grande. Sí, 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 totalmente. Aquí los 15 años no se celebran, creo que los 18, muy poco. Sí. Los 18 los celebras con los amigos, claro. Exacto, exacto, exacto. Entonces, y luego tenían otro que era el que más había, que eran shows pequeños de tres horas para fiestas infantiles. Entonces, digamos, si a ti te gustan las princesas, ¿no? Y tu fiesta de tu hija es de princesa, entonces tú contratas esta empresa y te lleva a las, dependiendo de tu presupuesto, obviamente, de una a cinco princesas. Entonces te arman un show. Es increíble porque tú ves a los niños como se les iluminan los ojos. Imagínate que tú estás en tu fiesta y tú no te esperas. Estás jugando con tus amiguitos y llega la bruja de Blancanieves y dice que se va a llevar la torta y todo de la fiesta. Y luego se va y viene una princesa y dice, ¿qué pasó aquí? Los niños le cuentan. Entonces, un show en directo. Sí, con guión y todo. Entonces yo era productor. Entonces yo preparaba todo lo que es el guión. O sea, habían unos guionistas, pero tú preparabas todo, todos los props y todas las cosas. Quise la manzana envenenada, si es de Blancanieves, que esto, que lo otro. Y armaban un show, era súper cool, de tres horas. Y en esa empresa trabajando, un día teníamos, el dueño de la empresa nos preguntó, Oye, mira, tenemos un cliente que nos está pidiendo un montón de cosas, un evento grande y quiere cobertura de fotografía y de video. Fotógrafo ya tenemos. ¿Ustedes creen que pueden hacer el video? Porque él ya había escuchado que nosotros hacíamos video. Y nosotros dije, bueno, yo estaba medio inseguro. Yo soy súper inseguro. Pero mi amigo, el que hacía los videos, sí. Él dijo, dale, dale, sí, 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 sí. Vamos a darle. Y le hicimos el video. El cliente quedó súper contento. Y así nos dijo, bueno, ahorita, mira, el cliente quedó contento. Vamos a empezar a ofrecer los videos y los hacen ustedes. Así, tipo freelance. Y así empezamos a hacer videos. Y luego contactos con, como estudiaba comunicación social, conocía mucha gente en el medio. Y todas estas personas en algún momento tienen que hacer una pasantía o ya están trabajando en una empresa en la parte de comunicación. Y cada vez que estas personas, que eran amigos míos de la universidad, pensaban, o el jefe les pedía, miren, necesitamos un video, pensaban de una vez en nosotros y nos llamaban. Entonces, yo cuando ya estaba ya en la mitad de la carrera, yo estaba desesperado por terminar porque teníamos muchísimo trabajo. Gracias a Dios, tuvimos muchísima suerte. Y nos llovían los clientes. Y te lo juro, yo estaba en mi casa editando y nos entraban correos y nos llamaban a él y a mi amigo. Entonces era buenísimo. Tuve muchísimo trabajo, súper bien. En esa época, ¿tú trabajabas por cuenta ajena o eras freelance independiente? Es decir, por mucho curro que tuvieras, ¿tú cobrabas más o simplemente trabajabas para otra persona? Freelance. Desde el principio, freelance. Todo el tiempo. Vale. Entonces, todos esos curros divertidos que has tenido al principio, entiendo que no han sido como freelance. Son como, bueno, yo empecé a trabajar, creo que antes que tú, yo empecé a trabajar con 13 años. Yo salí de la EGB, creo que era, y empecé a trabajar con trabajos de mira que no tenía la edad legal para trabajar, pero no me gustaba estudiar. Pero no eran divertidos. Era de pintor, de frutero, mudanzas. Ok, no, esto era increíble. Yo sí tuve suerte. Bueno, mi primer trabajo fue aquí cuando yo estaba viviendo en Alemania, la primera vez que yo me vine. Y era, ¿sabes qué? Bueno, eso es típico en ciudades más frías en España. Pero aquí pasa mucho que los restaurantes en verano colocan las mesas largas tipo Oktoberfest afuera para que la gente se sienta afuera, porque en verano todo el mundo se quiere sentar afuera para comerse una cervecita. Y sabes los bretzels, los salados, que siempre vienen que decir con la cerveza. Bueno, yo empecé a trabajar en un restaurante, como no tenía edad para ser, no mentira, sí pude haber trabajado con menor de edad, pero como primer trabajo no tenía nada de experiencia y no podía trabajar de mesonero porque tenía cero experiencia. Entonces yo caminaba con una cesta con un lazo rojo lleno de bretzels por las mesas. Y cuando alguien se está tomando una cerveza me decía, oye, mira un bretzel. Entonces no estaba como que en la cuenta de ellos, sino me lo pagaban a mí. Entonces yo lo pagaba, lo guardaba en el monedero y eso fue lo primero que hice, ¿no? En mi primer trabajo en Alemania. Y después trabajé, hice un montón de cosas. Trabajé en una empresa con los, ¿sabes? Los colchones de aire de las fiestas de los niños. Sí, los castillos. Sí, entonces yo... ¿De dónde salen las princesas? Ajá, bueno, los castillos nos buscaban en un camión grande con los colchones atrás y nos llevaban a la fiesta. Entonces nosotros, porque trabajamos como que cuidador de que los niños no se fueran a matar en los colchones, porque esos son muy grandes. Entonces tú llegabas a la casa, lo armabas, le ponías los compresores, lo inflabas y estabas pendiente de que las cuatro horas ahí, luego recoges, doblabas el colchón. Y de que ningún niño te rompa, claro, y que ningún niño te rompa el castillo que... Los peores son los que vomitaban adentro. Ahí es cuando mi trabajo es muy divertido. Y eso, hice eso. Trabajé después en una librería cerca de mi casa. Pero todo esto así como no contratado, sino en una librería, papelería, que eso es típico en Latinoamérica, que tienes libros, pero también tienes papelería. Y entonces ya hacíamos de todo. Tipo, ¿sabes? De todo. Sacábamos copias, vendemos libros, cuadernos, las listas escolares, de todo. Y era súper cool porque también la señora que era la dueña de esa librería fue increíble conmigo, me trató buenísimo, una persona que todavía ha sido en contacto. Porque después la librería cerró, mucho tiempo después, ¿no? Y luego de ahí trabajé en la productora esta de eventos. También trabajé manejando como un transporte que llevaba carritos de perro caliente a las fiestas infantiles. Eso sí fue un desastre. Eso duré como en una semana. Fue horrible. La pasé malísimo. Pero de todo hice de todo. Entonces tú comienzas tu andadura audiovisual en Venezuela. Es una cosa que me parecía muy interesante. A ver si tengo suerte y has comenzado en Venezuela porque así tienes el contraste de haber trabajado en Latinoamérica a cuando vienes a Europa. Tu apellido, antes de entrar ahí, entiendo que tu descendencia es, aunque hayas nacido en Venezuela, tu descendencia es alemana. Alemana chilena. Mi mamá es de Santiago de Chile. Nació y se fue cuando era pequeña a Venezuela. Y mis abuelos, por parte de papá, ambos eran alemanes. ¿Y en qué momento emigras a Berlín, no? Porque creo que estás en Berlín. Sí, en Berlín. Yo me vine... Yo ya había venido para acá en una oportunidad y había vivido en Alemania un año. Un año, año y medio. En el 2000 aproximadamente, que fue cuando aprendí alemán. Hice un curso de seis meses. Luego hice un año de colegio. O sea, sí, estuve año y medio. Y luego me regresé a Venezuela. Pero, como te digo, en el año 2000. Y luego volví en el 2014. Porque ya la situación de Venezuela ya me tenía ya ostinado. Y quería probar cosas nuevas, unos rumbos. Quería hacer muchísimas cosas que la situación país no me dejaba. Por lo menos uno de mis sueños era vivir solo. Y en esa época, en Venezuela, era imposible. Los alquileres eran una ridícula eso. O sea, imposible. Y yo dije, mira... O sea, pues Alemania no es famosa por ser económica, precisamente. Bueno, supongo que está todo relacionado... Claro, también a lo mejor los alquileres en Venezuela no eran altos. Pero es que también a lo mejor la posibilidad de conseguir el dinero o un cash flow más activo es más complicado, ¿no? No, no, no. Los alquileres eran una locura. Porque, de hecho, yo ganaba bastante bien. Y como freelance. Ganaba bastante bien. Ganaba súper bien. De verdad. Pero los precios eran tan absurdos que era como imposible. O sea, te hablo de que... Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ponte que tú ganes mil euros al mes haciendo trabajo freelance y un alquiler sean seis mil, por ejemplo. O sea, cosas que no tienen sentido, ¿ok? No como ahorita que Venezuela sí ahora está todo dolarizado y ya tiene sentido. Tengo muchos amigos que también están viviendo solos porque ahora sí pueden pagar unos 400, 600 euros, qué sé yo, o X por un apartamento. ¿A qué edad te viniste a Berlín? ¿Qué edad? No sé qué edad tenía. 2014. Hace 10 años. Tenía 30. Ah, sí, 30. Vale. Y fue duro llegar cuando ya más o menos tienes una manera de trabajar en Venezuela, llegar aquí. ¿Es duro el choque cultural, el empezar a buscar clientes? Sí, lo que yo hice fue que yo dije, mira, yo no voy a llegar a buscar clientes y empezar de cero buscando clientes. Si no, yo me voy a buscar un trabajo fijo, de una, para estar estable y de ahí hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y me busqué un trabajo fijo en una empresa que hacía videos para... Ellos querían empezar. Ellos tenían un blog escrito y tenían muchos fans en Facebook, creo que un millón y medio cuando yo empecé y ellos querían abrir canales de YouTube y empezar a publicar videos en Facebook y en YouTube. Y ahí fue donde empecé porque esta empresa no tenía ni idea de videos, pero estaba empezando todo el auge duro de YouTube. Entonces empecé haciendo life hacks, ¿sabes? Tipo de cómo destapar una botella de vino con un zapato o cómo pelar un pimentón de la manera correcta, ¿sabes? Esos que cortas aquí, cortas aquí. Son videos así sencillos. También era un blog como de curiosidades, ¿no? Sí. Sería como... Ajá, exacto. Y luego ellos empezaron a abrir a traducir el blog de ellos en diferentes idiomas. Llegaron hasta 12 idiomas. Y mientras íbamos creciendo los canales de YouTube, los iban traduciendo también los videos. Una de las reglas era solo música, que no saliera nadie, ninguna persona. Así tú en la empresa puedes cambiar a las personas y seguir. Y todo es contexto. Entonces puedes traducir todas estas cosas. Y le funcionó muy bien. La empresa abrió no sé cuántos canales de YouTube y... Un monstruo. Ya no existe la empresa, lamentablemente. Bueno, los blogs ya... Fue como una época dorada, ¿no? Que tuvieron. Todo el mundo miraba blogs. Yo creo que ahora los blogs se han sustituido un poco por YouTube, ¿no? La gente ahora ya... Lo que quiere es vídeo, ya no quiere leer. Yo creo que con el tiempo nos volvemos... Con la tecnología nos volvemos vagos y antisociales, ¿no? Porque... Eso, tenemos posibilidad de hacer videollamadas, pero preferimos mandar audios. Y a veces ni audios, a veces solo mensajes de texto. Entonces, ¿empiezas a buscar tus clientes? ¿Te costó mucho empezar a instaurarte? Sí, más o menos, como todo. O sea, tú cuando tú empiezas siempre es difícil. Ninguna situación es fácil, ¿no? Lo que empecé fue... Cuando empecé a hacer bodas, me hice un sistema de que, ok, ¿cómo consigo gente que quiera casarse? O sea, ponerte a contactar pareja es como más difícil, ¿no? Entonces, lo que hice fue que me busqué a 10 fotógrafos de Berlín que hicieran bodas. Los contacté. De los que a mí me gustaran también, que yo me sentía identificado con sus fotos. Que yo decía, oye, este trabajo me gusta. Y les escribí. Mira, yo soy un videógrafo, tengo un poco de tiempo acá y quiero empezar a hacer bodas. Como no somos competencia, si tú tienes alguna boda que tenga una locación bonita, que la pareja sea bonita, que sea abierta, que sea interesante la boda, pregúntale si quieren un video de la boda gratis con la condición de que yo lo pueda poner en mi portafolio. Eso es todo. Porque yo necesitaba, por lo menos, yo dije, que yo tengo que hacer tres videos de bodas. Porque sabes que las bodas son muy bien pagadas y hay todo el tiempo durante el año. ¿Aquí? Ok, ya, perdón. No lo has hecho, no lo has sincronizado bien. La tos se ha oído y cuando él continúa de hablar no. Perdón, la próxima. Disculpe. Yo creo que lo voy a dejar así, porque además me ha parecido gracioso. Es típico, eso es típico de que es cuando estás grabando y crees que estás grabando, pero no estás grabando y le das al botón a rec y grabas. A grabar a traspiés. Tienes un poco de clips en la computadora de pies y dices, ¿qué es esto? A veces, sí, a veces ocurre en el directo, cuando estás grabándolo, que dices, hostia, tengo un par de planos súper guapos y te das cuenta de eres imbécil, o sea, no los has grabado. O cuando llegas a casa y lo pones y dices, hostia puta, hay cuatro planos grabándome los pies que me habré perdido y empiezas a revisar y haber hecho algo de menos. Eso es complicado. Porque no sabes lo que no grabaste. Sí. Bueno, yo le escribí a estos fotógrafos y les dije, mira, como no somos competencia, ellos hacen fotos y yo video no tiene nada que ver y me encontré con tres y a través de ellos tres logré hacer tres bodas y después me hice mi página web, publiqué mis videos y ahí empezaron a llegar las bodas. ¿Continuaste trabajando con algunos de estos tres a posteriori? Sí, sí, claro. Cada vez que ellos, porque la química buenísima y cada vez que ellos les preguntaban, porque sabes que las bodas siempre lo primero que buscan es la locación y el fotógrafo. Son las primeras cosas en una boda que tú buscas porque se buscan muy rápido y el último es el videógrafo porque eres un good to have, o sea, es bueno tenerlo, es como un wedding planner. Si la voz es muy grande y es muy complicada, bueno, vamos a poner un wedding planner y el video siempre es lo último. Hay sus excepciones, obviamente, hay gente que lo primero que quiere es un video, pero yo cuando me casé yo sí que tenía una cosa muy clara que sí que quería y es una cosa que yo creo que es de lógica y siempre he pensado que los novios es algo que deberían de buscar o al menos deberían de pensar y es que la persona que hace el video y hace la foto debe ser del mismo equipo, no la misma persona porque aún hay gente que te pide las dos cosas a la vez, que es increíble que no sepan que no se puede hacer foto y video a la vez, al menos todo bien, pero que el fotógrafo y el videógrafo sean del mismo equipo para que haya respeto entre ellos, para que no sean dos personas que no se conocen, que se conocen el día de la boda y que el fotógrafo está mirando por hacer las fotos lo mejor que puede y el videógrafo por hacer el video y no te metas y no hagas un flash cuando tal, o sea, necesitaba que el equipo fuera sincronizado. Ok, bueno, yo nunca tuve ese problema, yo nunca, una sola vez tuve un problema con unos fotógrafos una sola vez, pero eran dos fotógrafos al mismo tiempo y se fue un desastre, pues, pero siempre me la llevo bien, lo que pasa es que depende también del estilo del videógrafo, yo soy muy de grabar las cosas, situación espontánea, lo que está sucediendo, o sea, más documentar lo que sucede que no forzar y no generar y no generar como el fotógrafo, el fotógrafo te dice párate aquí y pónganse aquí porque él necesita una pose, yo necesito movimiento, entonces yo desde lejito siempre grabando todo que ni me noten, tú notas al fotógrafo dando mira, vamos para acá, la idea del videógrafo de eventos es que no sepan que estás ahí porque a todo el mundo le encanta que le tomen fotos, pero a nadie le gusta que lo graben, cuando yo te digo mira, te voy a grabar, te pones pero qué digo y qué hago y siempre te preguntan y hay audio y vas a escuchar lo que digo, entonces yo no pongas lo que digo, claro, para mí, si creen que yo soy el asistente del fotógrafo, mejor para mí, sí, yo les digo sí, sí, sí. ¿Actualmente se haces bodas? No, la bajé mucho de hacer bodas porque después es que tuve a mi hija me di cuenta que era que era demasiado los fines de semana siempre son los fines de semana las bodas y era mucho y también en verano cuando cierran la guardería tienes todas las bodas son en verano aquí lamentablemente no es como otros países donde la temperatura es más estable sí, aquí por ejemplo en verano no hay bodas en agosto imagínate y aquí todo después se muere no la temporada todo el invierno todo muere yo grabé una sola voz en invierno bellísima pero aquí en invierno muere todo vale lamentable y claro al final fue un cambio por 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 ganar un poquito más de presencia en la familia ¿no? para conciliación familiar y entonces te especializaste en otro tipo de vídeo encontraste un nicho ¿sabes esto que siempre dicen tienes que encontrar tu nicho? yo no soy partidario del nicho al menos a priori a principio luego si tú encuentras tu nicho porque a ti te mola y eso es lo que yo quiero decir bien pero eso de no no para que te vaya bien tienes que encontrar tu nicho ¿tú encontraste tu nicho? yo empecé en Venezuela como te dije haciendo vídeos corporativos tras cámaras comerciales vídeos corporativos en empresas a través de esta empresa y y eso siempre me gustó muchísimo y actualmente estoy haciendo solamente vídeos corporativos para empresas pero también hago empecé a hacer fotos hace unos años también porque siempre hacía fotos por diversión pero no como como trabajo y empecé a hacer fotos también y súper cool y yo soy igual que tú a mí a veces de hecho el otro día lo escribí por threads de ahí en Instagram de que yo tengo un amigo en Venezuela que le preguntaban y que él es fotógrafo de bodas pero él hacía de todo corporativo y me acuerdo en una reunión que estábamos que yo lo llevé a una reunión de amigos le preguntó ah y tú ¿qué haces? y él dice ah yo soy mercenario y entonces dije ¿qué es que? si yo soy mercenario y dije cucu no puedes decir que eres mercenario tienes que decir lo que haces bueno sí soy fotógrafo pero hago esto foto también hago video o sea haces de todo porque es muy bueno para aprender aprendes muchísimo y agarras de todo un poquito pones lo que aprendes en los videos corporativos lo aplicas a las bodas lo que aprendes en las bodas lo pones en los videos corporativos o quizás estás ganando un video en música pero tienes un poco de ideas de una boda lo vas mezclando y ahí sacas ideas como cuando me preguntan a mí ¿qué videos ves tú para inspirar? ¿quiénes te inspiran? yo le digo mira a mí me inspira para hacer un video de bodas una serie de Netflix por ejemplo Peaky Blinders hay tanto tanto y te agarras te agarras ay esta película mira cómo se ve esto si te gusta aplícalo en tus videos de bodas también y puede que te salga algo súper cool realmente claro la inspiración a mí cuando me dicen eso ¿qué te inspira? es que no tengo ni idea yo creo que tengo tantas fuentes de inspiración que al final me gusta saber que soy un filtro y a veces es más como decirle al cliente ¿cómo te imaginas tu video? y de ver el video y decir mira esto te encaja o no te encaja o ya te viene la inspiración mira yo haría lo que tú entiendo lo que tú me quieres transmitir pero lo haría de esta otra manera y a veces es claro también eso es muy importante al tener un un bagaje audiovisual grande y a mí me mola mucho es lo que tú dices un video corporativo a veces he hecho videos tan complicados que cuando te toca un video corporativo es como hoy es diversión hoy lo que tengo que hacer lo que tengo que ir a grabar es facilísimo es súper divertido y eso también forma parte de lo guay de nuestro trabajo que hay veces que hay días donde salimos de nuestra área de confort y a lo mejor no estamos tan cómodos y hay otros días que dices hoy me mola estar dentro de mi área de confort o sea eso que dicen de sal de tu área de confort para crecer que es cierto pero también es verdad dices también se está de puta madre en el área de confort claro casi todos los días sí sí la pasas buenísima de verdad yo cuando hago videos corporativos me encanta y siempre son diferentes la boda también llega por más que sea que tú tengas una boda en diferentes ciudades y que que vamos a estar claros si tú si tú recibes por ejemplo en en Alemania la mayoría de tus bodas van a ser en Alemania cool que te salen bodas en diferentes países buenísimo pero la mayoría van a ser aquí y yo hice un curso con un biógrafo de bodas brutal que se llama Philip White él es inglés y él es conocido como tipo con el travel wedding videographer y porque tú bajas su página web y todas no tienen ni una sola boda en Inglaterra todas son Nueva York Bali increíble y yo le pregunté y que mira brother que esto que locura como hace y él me dice mira tú pones en tu página web lo que quieres vender 80% de mis bodas son aquí en Inglaterra 20% son afuera pero yo quiero vender más de eso por eso es que yo te muestro eso y no te muestro las bodas en Inglaterra inteligentísimo buenísimo pero eso alguien humano como nosotros alguien más terrenal piensa lo que voy a hacer con eso es que la gente que quiera casarse en Inglaterra no me va a llamar a mí porque va a pensar ah que soy caro y ve yo me dedico solo a hacer viajes por ahí bueno pero él quiere esos clientes él quiere los clientes que que paguen duro que paguen caro él no quiere el que le regatee él busca por la gente eso es lo que quiere él si tú pones bodas super estándar eso es lo que tú vas a vender si tú vendes un producto así de lujo esos son los clientes que vas a a los que les vas a llegar y si claro obviamente él no quiere que le lleguen porque él es muy conocido él no quiere que le lleguen 100 correos preguntándole por unas bodas con gente que no quiere que tienen como muy bajo presupuesto lo que quiere es que le lleguen los top de hecho yo conocí yo conocí el año pasado a un fotógrafo que trabajaba tenía como una empresa montada con otros cuatro compañeros más y eran dos videógrafos y tres fotógrafos y solo hacían bodas en países árabes en Abu Dhabi para jeques para gente con muchísimo dinero entonces me contó y dice no no es una pasada hacen creo que son cuatro bodas o cinco bodas al año eso sí cada boda van allí y están prácticamente una semana o dos semanas las bodas son larguísimas hay solo un día de grabación de los cubiertos o sea de los cubiertos de cómo están las mesas del salón solo es un día sin nadie y luego veían los vídeos y eran increíbles o sea los veías y decías claro iban con sliders estaba todo totalmente la iluminación totalmente medida y también era muy exigente o sea uno no piensa bueno esto es para cuatro bodas trabajo poco no no trabajas intenso o sea es como una peluculo o sea básicamente claro y ese entonces es el nicho de ellos ese es su cliente de ellos ellos no necesitan a nadie que le escriba aquí en alemán y que mira ven para grabar mi boda no tú ya entras como cliente y tú dices ok esto es lo que ellos venden me interesa o no me interesa ¿cómo es el cliente alemán? ¿cómo es el alemán? el cliente alemán y me interesa muchísimo porque debes de tener el punto de vista del latinoamericano que a lo mejor yo creo que el latinoamericano y el alemán es una mezcla del europeo porque yo creo que el alemán incluso es más exigente ¿no? que siempre se ha dicho ¿no? que los alemanes son más exigentes sí yo el alemán es un muy buen cliente sobre todo el cliente corporativo porque el alemán cuando tiene a alguien que le gusta su trabajo tú vas a ser vas a estar se casa contigo no te suelta y te va a llamar para todo el alemán no va a decir ay bueno tenemos este evento en este año el año pasado trabajamos con Hans y él hizo el video corporativo este año tenemos el mismo evento vamos a buscar otros videógrafos un presupuesto a ver si conseguimos alguien más barato o no ellos mira el trabajo que hizo él estuvo buenísimo que lo queremos otra vez y te van a contratar siempre siempre ellos son son muy muy fieles en si yo por lo menos trato de mezclar mi mi manera de ser así como estoy hablando contigo como soy con mis amigos el latino abierto simpático con mis clientes no me importa si es el como decimos nosotros el chivo que más mea el más importante de la empresa yo siempre voy y le digo yo abrazo yo abrazo y me voy así yo abrazo yo no yo no me pongo hola no y trato de ser simpático y eso les gusta mucho o sea yo tuve una costumbre que me la tuve que quitar que es la de los dos besos a a a las mujeres yo siempre decía yo yo dos besos yo dos besos hasta que me di cuenta de que hay bueno pues depende de en qué empresas no puedes pues una directiva que no le da dos besos a nadie y no puede ver nadie de la empresa y decir hostia y es algo que a mí me o sea yo me acuerdo de cómo era yo hace cuatro años porque no hace mucho hace cuatro años yo daba dos besos y lo pienso y digo hostia tío que políticamente incorrecto era incorrecto yo ahora desde el COVID lo que digo mucho es lo de yo ya no sé el protocolo quieres mano beso abrazo o sea yo no yo no sé el protocolo lo que tú quieras es difícil es difícil es verdad es verdad lo de los dos besos yo no estoy acostumbrado eso se usa mucho en España y en Italia creo que también y en Francia y ese es el típico cuando te vas a saludar de manos con alguien que te agarra los dedos por aquí ojo incómodo es eso y es como a mí me pasa cuando voy a Barcelona que conozco alguna mujer que es de allá y por primera vez y de repente voy así y de repente ah es que es incómodo pero es un momento pero es divertido también es un momento ahí y siempre dije yo voy a mantener mi manera de ser así y me ha funcionado muy bien también que si tú no eres complicado para hacer las cosas eso les gusta muchísimo sabes porque el alemán a veces se complica mucho sobre todo yo veo muchos amigos que son fotógrafos y videógrafos aquí que le piden algo y que ay que el cliente quiero esto y no sé dile sí a todo haz todo sabes busca la vuelta busca la manera de hacerlo y son más como ay no se puede tú un cliente que que quería un video que tuviera unas tomas con drone en un lugar donde no está permitido grabar con drone o sea necesitas un permiso y esto y busco un montón de gente y una vez le caí yo y me dijo puedes hacer tomas con drone yo le dije dime el mapa dónde es y le dije sí sí dale vamos y que sí en serio claro y voy a volar un Mavic Mini por cinco minutos nada más para darle la vuelta a un edificio dale vamos y ella súper feliz y me llaman todos los años ahora cada vez que necesitan videos aquí está prohibidísimo de hecho yo el drone lo tengo metido en su en su maleta y hace poco hace poco no la semana creo que una de estas semanas que no pudimos grabar que hace un par de semanas que estuve en Canarias grabando tenía que grabar unas fábricas era terrestre y con drone y el drone me llevé a un a un piloto amigo mío me lo llevé toda la semana y grabamos allí o sea yo ya prefiero delegarlo a pesar de tener el carnet de piloto y tal yo prefiero delegarlo y que lo lleve otra persona porque son demasiadas cosas el tema de los permisos al menos en España es muy complicado volar las multas son estratosféricas en cambio si he volado en Francia donde hay muchas más zonas donde es permitido volar el drone aquí no imagínate bueno yo la primera es que fui que fui a Barcelona yo tenía un Mavic Pro hace mucho tiempo y yo nunca había volado un drone tanto en una ciudad yo despegué el drone en el arco de triunfo en frente de todo el mundo yo sin saber esto fue hace mucho tiempo ok no lo hagan ok no vayan al arco de triunfo a volar un drone pero y en medio de todo el mundo y el Mavic Pro este durísimo y lo volé sobre la ciudad cerca de la Sagrada Familia súper ilegal y bueno no hubo represal bueno también es que era otra época no no te estoy hablando hace mucho tiempo ok te estoy hablando ya no era tan tan estricto como era como se empezó a poner a través de todos los accidentes y esto mi amigo Geray que también ha estado en el podcast que se dedica al tema drone él tiene una serie en Amazon que se llama Pacífico y él ha volado el drone en toda en todo el planeta prácticamente de manera ilegal llegaba ahí a la muralla china venga pues levanto aquí el drone y llegaba al Taj Mahal venga pues levanto aquí el drone y era otra época donde no seguramente pues yo creo que las legislaciones aún no les habían dado tiempo a cambiar y dice pues llegué en el momento adecuado volé o sea pillé un montón de horas de experiencia y tiene grabaciones que ahora hoy en día no se podría no se podría hacer o no se podría hacer de manera tan fácil que grande lo hizo muy bien sí sí claro esa época esa zona gris que hay que no sabes qué hacer pero tienes que aprovecharlo entonces tú eres eres partidario de que el cliente cualquier cosa que te pida sí venga sí bueno sí tiene sentido hay muchos clientes que le digo mira no esto no tiene sentido hacerlo o quieren cosas demasiado descabelladas cuando cuando para que la gente ahora te has muteado ahora no se te oye pero ya me voy a decir dos veces bien que la gente sepa que cuando se oye hay una pausa cuando Hans está hablando y se oye una pausa sin oírse nada es que está tosiento porque está está malito llevas una temporada bastante malito pero Jordi y yo tratando de hacer este podcast desde hace como siete meses escribiéndonos desde el 2021 tratando de coordinar antes del podcast antes de que pero Jordi es una persona muy ocupada y tiene mucho mucho curro como dicen ustedes y hemos sido los dos y dije mira con esta tosecita no importa si lo logramos lo vamos a lograr por eso disculpe por la tos no y entonces eso que te comentaba el cliente hay que educarlo y explicarle cómo funcionan las cosas y es muy bueno sentarte y explicarle mira esto si se puede hacer esto no lo podemos hacer que es muy poco yo soy muy partidario de siempre conseguir la solución y que y que mira si vamos a hacer esto pero si es algo descabellado que técnicamente no se puede les digo mira esto no se puede y les explico por qué para que entiendan no es que nada más y que no 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 eso no se puede ya sin explicarles educar al cliente eso es muy bueno por ejemplo cambios los cambios en un vídeo yo les pongo dos cambios dos cambios que incluyen los dos cambios o sea que porque dos cambios dos cambios que entendemos porque dos cambios ok porque yo tengo con los clientes ahora está tosiendo y aprovecho para hablar yo yo con los clientes sí que tengo que diferenciar qué entendemos por cambio aquí se llaman como correcto es life como que una línea de correcciones entonces ellos yo cuando les mando el vídeo ellos pueden mandar una lista con las cosas que les quieren cambiar y luego hago esos cambios se los mando otra vez hacen otra lista con los cambios que le quieran hacer y esa ya es la última y después le digo mira de ahí no me puedes cambiar si quieres cambiarme porque es algo que necesitas cambiar te voy a cobrar extra pero tienes dos oportunidades de sentarte y ver qué quieres cambiar y no se puede no puede ser peligroso o puede llevarte al abuso no porque les digo casi siempre trato de que los clientes cuando a mí me me contratan ellos saben ven en mi portafolio cómo van a hacer mis vídeos pero ya sabe esto es lo que yo te estoy vendiendo yo por lo menos estuve una reunión con una pareja de bodas que querían contratarme y querían y que mira pero no puedes saturar más los colores y hacer lo que sea más feliz y esto y le dije no y con otra música le dije no búscate a alguien que haga eso no me si me estás buscando a mí es porque te gusta lo que estás viendo y yo te voy a hacer exactamente lo que lo que está pasando ahí pero tú vas a estar ahí a tú lo que veas en mi página web eso es lo que yo te voy a dar es decir te ponen a que no que quiero otra cosa ya del principio no funciona siempre trato de tener fíjate es una cosa que siempre he dicho yo en el audiovisual ocurre esa cosa que es muy curiosa que es si a ti te gusta el trabajo que hace un filmmaker no contactas al filmmaker directamente vas al filmmaker que tienes cerca o al que conoces y le dices quiero eso no contratas a la otra persona eso ha pasado y siempre yo siempre cuento la misma anécdota que es yo tengo algunos videoclips que han alcanzado más de un millón de visitas de grupos muy conocidos y está mi mail al final y eso que dices voy a poner el mail aquí porque aquí me va a llegar curro y jamás ha llegado curro de ahí es más luego he trabajado con grupos amigos de ese grupo que no sabían que yo había hecho ese trabajo con un grupo amigo suyo y es curioso como dices es que como que nuestro trabajo parece ser que si lo firmas es solo para que lo vea otro filmmaker un cliente le da igual ver tu firma no va a ir a ti sino que va a ir ya te digo al que conoce mira quiero algo así claro claro porque hoy en día por eso el boca a boca es súper importante de que la gente si el networking el que tú de verdad yo siempre le digo a todo el mundo dile hasta el panadero al policía dile a todo el mundo que hace fotos y que haces videos porque tú primero le preguntas a alguien oye mira no conoces a alguien que haga fotos corporativas ah si yo conozco a alguien ah meterse en google empezar a buscar escribirle a todo el mundo mira me puedes mandar un presupuesto primero empiezan a preguntar porque es lo más fácil es lo más sencillo es lo más rápido cuando llegaste a Alemania y empezaste a buscar estos primeros clientes los corporativos los corporativos hubo momentos de de bajón a extrema de yo me lo imagino llegando a una ciudad otra cosa es que tú a lo mejor no te sientas tan que tu cultura no sea tan diferente a la alemana pero yo me imagino llegando a otra ciudad y los momentos de bajón de hostia tío es que no puedo con el cliente alemán no o me cuesta el idioma no es tan no estoy tan fluido no consigo no el idioma si me si me es difícil y todavía el responder correo menos mal yo tengo a mi esposa que es un ángel que sabe alemán perfecto y me ayuda con los correos ella es rusa pero tiene aquí desde los 7 años el idioma primordial de ella tiene más conocimiento es alemán y ella me ayuda con los correos y todo esto y ya cuando ya estoy en campo hablando con el cliente ya no me importa ya ellos saben que yo cometo errores gramaticales y eso y no me importa cuando estoy hablando si me da de todo cuando estoy escribiendo un correo eso si es como que ay no quiero que quede perfecto sin errores pero hablando si haces errores no no conoces una aplicación que se llama Deep Ale si vale para que no la conozca a mi me va de puta madre cuando tengo que mandar un correo en pues eso en inglés o en francés mi mujer es francesa y ella alucina cuando ve las traducciones que me hace del castellano al francés en Deep Ale me dices que prácticamente no puedes no hace falta cambiar nada es un traductor que es mucho mejor que el de Google porque es inteligencia artificial entonces lo que hace el propio al igual que a veces Google te traduce las cosas de manera literal y el traducirlo de manera literal puede llevar a una frase inconexa Deep Ale lo que hace es entender lo que tú estás diciendo entonces te lo traduce en el contexto de lo que tú estás hablando es buenísimo mejor tener a traductora en casa claro claro es un copy paste y si le pones los correos son cortitos que mira estas cositas cortas puntuales pero si el idioma es difícil por lo menos en Berlín no tanto en Berlín habla mucho inglés es muy internacional es como decir tú en Barcelona entonces no necesitas tanto el alemán pero cuando estás con clientes corporativos y esto sí tienes que hablar tu alemán a pesar de que todos hablan en inglés pero es mejor cuando les hablas en su idioma ¿te obligas? a mí me cuesta yo soy catalán pero el catalán me cuesta hablo muy lento entonces es más fluido para mí hablar en castellano que es mi primer idioma mi familia es andaluza yo di catalán en el colegio pero luego cuando yo soy de un barrio de andaluces que es Hospitalet que en Cataluña es bueno en España es bastante conocido porque es un barrio de andaluces y a mí me cuesta y sé que es es algo que debería de corregir porque cuando hablas con un cliente en catalán te tienes que adaptar siempre al cliente pero me cuesta entonces a ti no hubo esos momentos hablo en inglés y tiro para adelante pero claro también el inglés siempre alemán lo quise lanzar siempre con el alemán dije siempre alemán voy a hablar a mi alemán y listo a veces tengo muchos clientes que me escriben en inglés muchas empresas vienen a hacer eventos acá en Berlín y son de Irlanda Inglaterra entonces ya es inglés pero con los de acá alemán yo de verdad no le presto mucha atención a eso vale o sea bueno además llamándote Hans la gente no da pie a mí me pasa igual yo me llamo Jordi que es un hombre muy catalán entonces la gente me habla siempre en catalán dando por hecho que sé catalán yo lo tengo en mi página web si te metes dice lo primero que dice que soy de Venezuela lo primero que pongo ahí desde Berlín desde hace tanto tiempo para que sepan que por ese caso ¿echas de menos Venezuela? en realidad no ¿te sientes más europeo que...? no venezolano 100% ya va todos micromuteado todos a tope mira yo me siento súper venezolano a donde vaya Venezuela me dio mucho en ese momento yo tengo a mi mamá allá eso sí a ella sí la extraño pero a mi mamá pero a Venezuela como tal así lo que pasa es que era es que es Venezuela para mí Venezuela para mí no era el río Orinoco Canaima las playas no era el país en sí lo que lo que yo extraño sino era a mi gente y a mi ambiente tu identidad mi identidad mis mejores amigos que que los amo y los adoro con locura que los tengo desde que soy un chiquitico todavía seguimos en contacto y son para mí lo máximo y si nosotros hubiésemos nacido ese mismo grupo aquí en Alemania o en Surinam o en Barcelona o donde sea extrañaría eso pero eran los momentos y todo eso eso no lo hace como el país sino el de tu alrededor las cosas que hice eso sí eso sí oye me encantaría poder por favor estar con mis amigos de mi infancia todos los días poder verlos me encantaría pero ahorita estoy súper feliz aquí con mi esposa que es increíble una hija bellísima no súper contento y qué tal qué tal el estilo de vida se vive bien con un con el sueldo de filmmaker ya no tienes que pensar en pluriemplearte oye supongo que si has podido decidir pues mira ya no quiero hacer más bodas los fines de semana no voy a trabajar te has especializado más en otra cosa sí por eso fue que yo trabajé en este trabajo fijo mientras creaba clientes sabes para que luego como que que sobrepasara el nivel y decir ok yo ahora voy a renunciar y me voy a dedicar solamente a los eventos corporativos sí sí tienes que moverte eso sí yo veo muchos compañeros que dejan de hacer fotos o vídeos aquí porque lo difícil y es lo fastidioso y lo que yo detesto de mi trabajo es que tú no solamente tienes que ser biógrafo filmmaker o fotógrafo sino también tienes que ser empresario vendedor esto es un negocio y vender y yo soy malísimo para vender terrible terrible entonces esto es algo que a mí me cuesta muchísimo mucho mucho llevar el y tengo amigos acá que no mira ya me busco un trajo fijo porque creen que se van a sentar en su computadora y les van a llevar clientes así de la nada porque porque hay otro tío que se dedica a atraer los clientes a mí por ejemplo las ventas me gustan o sea a mí me gusta mucho y creo que es una cosa buena que tengo porque entiendo que vender y creatividad son dos cosas totalmente a ver puedes vender con creatividad pero es que tu trabajo es a ver hay un ejemplo que siempre pongo yo en mi anterior empresa negociaba mucho y a mí me encantaba o sea me encantaba negociar cerrar un acuerdo y entrar en una cadena de clientes grandes yo antes vendía vendía ropa y ahora ocurre que cuando tienes un cliente duro grande negocias durante mucho tiempo y cuando cierras el negocio venga vale el vídeo o los vídeos van a costar esto me siento súper agotado me siento sin ganas de la parte creativa porque dices hay una parte de mi cerebro que dice aquí mi trabajo debería de haber terminado y es que no ha empezado o sea cuando tú cierras el precio no ha empezado tu curro ahora empieza la segunda parte que es la parte creativa realmente tu oficio entonces entiendo que eso es durísimo duro y yo lo detesto a mí no me gusta a mí no gusta vender no me gusta o sea yo soy de que yo te estoy vendiendo un vídeo por no sé es que no que no ponerme un ejemplo ahorita pero es que me gusta hablar de precios me gusta y además tengo mucha curiosidad por los precios en Berlín en Berlín Berlín es la ciudad donde menos te van a pagar no ¿en serio? sí porque Berlín es la ciudad donde menos te pagan como videógrafo fotógrafo aquí vas a hacer menos de lo que puedes hacer en otra ciudad porque hay más hay más competencia ¿verdad? hay más competencia y Berlín es como que Berlín no es como decir como o a la capital sino Berlín es más como desastrosa más Berlín es muy especial la verdad que yo no la pondría como la capital de aquí aún siguen habiendo los dos Berlines sí bueno eso existía hace mucho tiempo después de la caída del muro pero ya la primera vez que estuve en Alemania yo era cantante y recuerdo que me llevaron de gira por Alemania fue una gira muy grande y la gira empezaba en Berlín y me llevaron a un barrio a mí ya me habían hablado de que había una parte vieja de Berlín que supongo que por el muro quedó una parte muy pobre y otra parte muy nueva pues yo fui a la parte muy pobre y fue muy turbio la noche que pasé allí en un que fui a cantar a un garito fue muy turbia el garito la gente que me encontré en el garito y siempre tenía el concepto y a la mañana siguiente o sea donde luego donde me llevaron a dormir todo fue como una experiencia súper traumática que ahora lo hablo con amigos nos reímos pero en aquella época fue duro y a la mañana siguiente coger el autobús de la gira y volver a ver el otro Berlín flipar decir pero esto aquí es donde estuve yo ayer anoche entonces hay esa diferencia hay un Berlín o sea en cuanto a arquitectónicamente sí si ves la diferencia no tiene las casas a la que tú fuiste porque esa fue la parte soviética que quedó totalmente aislada y el otro lado si surgió arquitectónicamente construyeron cosas nuevas y luego se nota mucho la gente le encanta como que la parte cool de Berlín es esa parte si te gusta la fiesta si te gusta la locura el desastre grafitis por todos lados esa vida berlineza te vas para ese lado si ya quieres estar algo más familiar y diferente te vas para el otro lado y estás así pero sí yo te pongo un ejemplo yo la noche me metieron en un garito yo es que no sabíamos dónde estábamos íbamos a una gira íbamos totalmente vendidos nos venían ¿qué tipo de música? yo cantaba reggae dangsol ragamuffin vale pues yo cantaba ragamuffin luego ya te pasaré ya te pasaré por favor y nada nos fuimos a una gira que fue la primera vez así que salíamos a una gira habíamos hecho algo por Francia pero Alemania nunca había estado lo primero es que nos nos llevan a un aeropuerto y nos vienen a recoger en coche y tardamos la vida en llegar a Berlín no sé dónde fue el aeropuerto pero tardamos la vida horas llegamos de noche a un garito que no había ventilación y era un subterráneo como tú has dicho las paredes totalmente grafiteadas o sea no se veía el color de la pared en cualquier sitio que miraras era un subterráneo y no había ventilación y llovía dentro de la sala o sea literal llovía del sudor de las personas caían encima de los platos del DJ los goterones continuamente y conocía un tipo había un tipo por allí un chico de color con una camiseta del Barça que al llevar una camiseta del Barça pues como que hicimos match ¿no? hey tío yo soy de Barcelona guay y tú sabes que yo soy de Barcelona tal y el chico en un momento dado lo típico que estaba muy contento y tal conmigo bailando hubo un momento que me enseña así la camiseta en la cintura se levanta la camiseta llevaba una pistola y fue ese momento que dije ¿dónde cojones estoy? o sea ¿qué hago aquí? no sé dónde estoy no sé ni quién casi no sé ni quién organiza esto no sé dónde duermo no sé el nombre del garito la calle no habían móviles eso ya luego se quedó en una anécdota me llevaron a dormir a una pocilga de sitio o sea fue muy traumático a día de hoy como estoy vivo es gracioso pero siempre tuve ese concepto entonces de que Berlín en la parte hay una parte muy chunga de Berlín también es verdad que te hablo de hace unos ahora 20 años una cosa así no ha cambiado mucho vale entonces siempre tú ves el este de Berlín siempre es ese lado pues el lado olvidado de la parte soviética que se quedó así el este es la parte como que cool donde están los mejores bares las discotecas y todo eso y es donde pagan menos pues yo siempre había escuchado que Berlín era una de las ciudades más caras de Europa es y es costosa pero München y otras ciudades son más caras Berlín se ha puesto muy caro pero porque mucha gente quiere venir para acá pero de todas maneras el trabajo o sea yo podría cobrar muchísimo más si estuviese en otra ciudad lo sé por otros muchos otros biógrafos y fotógrafos que hemos hablado y Berlín es la que menos paga y por ejemplo si cuando tú dices que no paras de moverte para conseguir clientes ¿qué es para ti moverte? Buscar clientes que hagan eventos por todos lados o sea yo por ejemplo sigues haciendo Puerta Fría así mismo mira lo que soy yo ahorita que el que esté escuchando esto es un tip increíble si vas a hacer eventos funciona mira yo tengo aquí a una estación de tren una ¿cómo se llama esto? un lugar donde hacen eventos que es grandísimo enorme y ahí hacen eventos todo el tiempo ¿ok? gigante ahí hacen muchísimos eventos y yo lo que hice fue un día fue que me metí en la página web de de este lugar y tienen un calendario del año con todos los eventos que van a ver dice febrero y este evento marzo entonces yo agarré y dije ah mira el mes que viene hay un evento de cualquier marca de la marca X aquí le das clic en el calendario y te lleva a la página del evento o a la página del cliente y le escribo y que hola veo que próximamente tienes un evento aquí en Berlín y estaba pensando si tienes alguien que te lo documenta que te haga una documentación fotográfico videográfica porque es muy bueno que documentes lo que hicieron para luego utilizarlo como marketing si necesitas a alguien yo tengo ya tantos años de experiencia aquí está mi página web listo y luego me da el calendario otra vez ah mira la semana siguiente hay un evento de cualquier cosa de tazas que hacen tazas para tomar café y te vienen todos claro te vienen todos los stands todos los stands de gente que hacen que llevan tazas o cafeteras porque dices bueno en un evento de tazas también habrá gente que venda cafeteras que es lo de tienes la lista de clientes porque tú sabes que cuando tú vas a por lo menos una feria como de una feria de fotografía la feria X de fotografía no sé aquí en Berlín aquí en Frankfurt hacían una que se llamaba fotoquina que era gigante y tú te metías a ver ah mira en fotoquina va a estar Nikon Canon Panasonic DJI y les escribes mira yo sé que te buscas a la persona de marketing de ese lugar de esa empresa y les escribes mira sé que tienen un evento el 19 de abril en Berlín si necesito un videógrafo o fotógrafo y así voy y te muchos no te responden muchos sí te responden que ya tiene un fotógrafo y videógrafo o como me pasó que yo le escribí a uno Jordi el año pasado para un evento que van a ser este año y les escribí el año pasado y me respondieron ocho meses después mira te estoy escribiendo que te acordabas que ni me acordaba porque yo les habría escrito para el año pasado el evento el año pasado y me respondieron que ya tenían fotógrafo y me escribieron este año mira que estamos pensando que vamos a hacer el evento y tú nos habías escrito para ver si haces la cobertura de videos y fotos y yo dije claro cuando me metí en la página de ellos vi que tenían pues el evento en Berlín pero tenían cuatro ciudades más y les dije mira lo ideal es que tú tengas las mismas fotos el mismo video en todas las ciudades para que estéticamente se vea bien y yo te puedo hacer la cobertura de todos yo te puedo cubrir todos los cinco eventos en Alemania y te las hago igual es más si me contrastas para los cinco eventos completos yo te hago un video cortito un recap de todas las ciudades y no te lo cobro un tour así rapidito como yo voy a tener el material ya listo te puedo hacerlo para que lo pongas en tu página web mira este fue el evento pero completo todas las ciudades y listo cliente ganado claro y has entrado con el cliente porque si el cliente está contento el año que viene te vuelvo a llamar te vuelvo a llamar a ti pero hay que sentarse hay que escribir y pensar ok mira búscate donde hacen eventos escríbele a lugares que hacen eventos mira yo soy videógrafo de eventos soy fotógrafo si necesitas a alguien mira aquí estoy este es mi portafolio y así así le vas escribiendo a personas ¿haces que el cliente piense lo menos posible? y esto te lo explico ahora a veces cuando hablo con un cliente el cliente sobre todo para eventos de tipo como lo que tú comentas una feria el cliente no sabe muy bien cómo va a ser el evento es un evento que va a ser de aquí a ocho meses no tiene ni idea porque cree que va a haber conferencias pero no pero sí pero van a ser a la vez pero no pero sí el stand va a ser grande pero no va a haber dos stands es complicado no sabe si quiere testimoniales entonces hay una cosa que es una cosa que intento evitar que es que intento no añadirle una carga al cliente diciéndole a ver a ver espera hay que si hay otro evento si son dos eventos a la vez hay que contratar dos videógrafos ya hay que cubrir esta parte tal eso es una cosa que es creo que es lo más profesional que sería por nuestra parte pero luego hay otra que es realmente si queremos captar al cliente de manera rápida es mira pues yo te lo voy a cerrar ¿quieres el vídeo? si voy a estar media jornada con esta información que me estás dando media jornada es tanto a partir de aquí a medida que se vaya acercando el evento ya vamos hablando de las necesidades y esto sí que he aprendido a hacerlo ahora es decir voy a cerrarlo porque si empiezo el cliente ya tiene su movida con su evento si encima va a tener una movida con el videógrafo porque al videógrafo le va a tener que dar explicaciones de algo que él no sabe me va a perder al final va a venir otro y le va a decir oye mira que por mil euros te lo hago todo venga vale pues es de los mil euros que no me ha preguntado nada sí lo que dije al principio de que yo yo por lo menos trabajo lo menos complicado posible hay muchos clientes que me dicen oye tú trabajas cero complicado la ventaja que yo tengo Jordi es que trabaja en Alemania y aquí cuando tú tienes un evento en Alemania a ti te va a llevar un cronograma con una hoja de Excel detallada con cada minuto segundo hora que van a abrir las puertas del evento hora que se va a servir el café si el café es descafeinado si van a tener leche de avena o leche normal y esto todo te lo van a mandar y tú llegas y te lo mandan por correo y tú dices oh a ver mira aquí está hasta tu nombre pone Jordi videógrafo llega a tal hora aquí se va a hacer grabar entrevistas de la persona tal aquí está la dirección de la persona y todo todo detallado que tú a veces yo ni siquiera los leo a mí Jordi tengo un cliente que me entrega una carpeta escrito con el cronograma con mi nombre cuando llego a los eventos y yo agarro la carpeta y la tiro en el moral y que ok gracias porque es tan detallada tan detallado cada todo y yo por eso ni me preocupo si yo les digo mira a ver como dices tú cuando las jornadas jornada completa ok aquí estoy para que me digas exacto quieres hacer entrevistas ok quien va a hacer las entrevistas yo le voy a preguntar porque yo quiero que alguien esté ahí preguntando yo solamente agarro la cámara ok cuánto tiempo tiene mándame una foto del lugar o para ver si tengo que llevar iluminación no hay ventanas dale y así y digo mira comienzo tal hora termino tal hora de entrevistas como tú dices listo ya se me escribe necesitas algo más no nos vemos el día avísame si cambian la dirección o algo así y ahí estoy y ya relajado pero porque también me mandan esos cronogramas muchas veces todo estudiadito que no tienes que hacer nada a veces a veces mandan el cronograma bueno en este caso sería como una especie como de briefing o algo así a veces lo hacen las empresas grandes pero luego es un caos o sea llegas y te explican el primer día vamos a hacer esto y luego como les cambia todo acaba siendo como como un pollo sin cabeza por ahí detrás y acabas diciendo mira yo me pego a tu lado y lo que tú quieras o sea yo voy a estar aquí grabando el ambiente y tal tú me pegas un grito yo voy a estar por aquí que hay un evento no sé dónde me voy corriendo y grabo el evento no sé dónde lo pasa sí sí también pasa claro también no vale pero los eventos yo tengo como te dije yo empecé a trabajar en eventos hace mucho tiempo y yo sé cómo es yo sé que todo y miren un evento todo puede salir mal todo todo y a mí trabajando en eventos producción de eventos me pasó de todo de todo que faltaban cosas proveedores no traían esto que si los globos no vienen sabes y todo eso puede pasar todo eso puede pasar y los entiendo sobre todo cuando ponen hora tal visita de no sé quién hora tal visita digo eso sí que no lo vas a poder controlar o sea las visitas que te vienen ya son más complicadas porque eso ya la visita ya probablemente no tenga un timing la visita está visitando después se puede entretener más en un sitio o en el otro y te va a llegar tarde entonces siempre también está bien que el cliente sepa mira yo estoy aquí disponible para lo que tú necesites si algo falla luego no me eches la culpa mía luego si me digas es que había un evento en no sé dónde que no has ido a grabarlo una ponencia tal no me has avisado tal vez claro sí eso pasa pero mira si pasó pasó y es lo bueno es que el cliente esté consciente pasa que uno cuando ya tiene mucha experiencia se lo dice también antes al cliente mira es posible de que uno trate por lo menos con las bodas yo era súper cuidadoso mi contrato de bodas son como 4 o 5 páginas porque las bodas es mucho más intenso el cliente porque es un un evento que va a suceder una sola vez que a mí me parece más estresante sí es muy importante para el cliente y yo por eso tengo un contrato blindado en las bodas que te tengo todo hasta te explico o sea cosas que he adquirido con la experiencia de los clientes te explico que la temperatura y el color de las ventanas se puede ver azul porque la temperatura de la luz de adentro es de tiene otra temperatura entonces puede ser que veas el fondo un poquito de las ventanas un poquito más frío cosas así pero en serio ha llegado un cliente claro yo entiendo que si has puesto eso no es por ti es porque ya habrás tenido alguna movida a mí eso no me ha pasado pero tengo a otros amigos fotógrafos y lo he hecho por eso porque me contaron no vale sabes que me dijo que por qué se veía todo azul afuera porque si tenían unas lámparas súper cálidas adentro y tenía que balancear mi blanco y no sabes no conseguí un medio y yo ah vale hasta las comidas porque si me ha pasado ok mira después de tantas horas de trabajo en una boda se le tiene que proveer al videógrafo una comida caliente siempre lo coloco para que no me pongan un bocadillo si cuando me dejar un bocadillo envuelto siempre toma y estás 15 horas grabando en la boda todo lo tengo así porque de verdad que los clientes de boda sí pero los corporativos son más relajados en realidad por eso es que a mí gustan mucho los corporativos duran menos son más relajados pero en la boda aprendes mucho eso sí yo le recomiendo a todo el mundo que haga bodas al principio para aprender porque uff a mí me ha pasado en los corporativos no comer en serio no comer no no contemplar hostia pues no había caído en que tienes que comer como diciendo hostia tío llevamos además una marca muy famosa aquí en Cataluña desde las 8 de la mañana nos citaron a las 8 de la mañana a pesar de saber que el evento no empezaba hasta las 10 el montaje porque grabamos montaje y tal y te citan como venga pues tú llegas dos horas antes y así ves un poco cómo es el sitio a las 8 y terminamos a la 1 de la madrugada y no habían caído ni en la comida ni en la cena era como eso vosotros y es un evento cerrado en un lugar cerrado donde no era donde no no era posible salir y volver a entrar peor peor igual esas bodas o eso si te toca eso las bodas nunca son por lo menos siempre son en las afueras de las ciudades la montaña y que no te pongan comida es una locura pero eso es mal del cliente eso de verdad que oye que el cliente que no considera que uno tiene que comer es un cliente que seguramente no tiene la experiencia que no le ha pasado no cae no cae en el hecho de que tienes que comer claro pensará se llevará su bocadillo o algo de esto claro como lo tienes en bodas en bodas hay veces que tú comes parado en un lugar porque no tienen silla cuando te toca o te toca lo contrario que llegas a una boda y tienes tu nombre con tu regalito y todo y tu plato como si fueras un invitado más y tú dices oye increíble hay de todo eso es increíble con tu regalito o que te van a dar la invitación a tu casa de la boda eso es súper cool es dependiendo del cliente si hay clientes que son una mierda claro cuánto es cuánto cobras tu jornada mi jornada si lo quieres si lo quieres decir yo odio yo si te estoy sincero yo odio hablar de dinero y ni con mis amigos ni con nadie así es como que lo detesto yo yo encuentro que hay un problema en nuestra profesión que es muchas veces el no hablar de nuestro precio hace que mucha gente no sepa cuánto pedir y creo que mucha gente está por debajo de su precio porque no sabe cuánto vale un vídeo ahí es ahí donde te encuentras que yo a lo mejor cobro 400 o 500 euros por jornada porque mi media son 400 euros aproximadamente luego depende dependiendo de quién si te llaman más a menudo pues bajas cuando es una productora a veces ellos te ponen el precio y cuando ves que es algo que es un marroncete algo más grande pues subes el precio pero luego ves que hay gente que hace lo mismo que tú que tú haces por 400 o 500 lo hacen por 100 y muchas veces es por desconocimiento sí lo que también es muy importante lo que me preguntaste antes dependiendo hasta de la ciudad sí porque que yo te digo ahorita un precio yo te digo mira yo cobro la jornada completa que son 8 horas por grabar nada más sin editar 960 euros es 8 horas de grabación ya después de edición y todo eso depende no boda no un corporativo un corporativo donde yo voy y es relajado yo voy grabo cuando yo ya sé que tengo todo me tomo un café luego sigo grabando el evento hago un par de entrevistas 8 horas y fotos lo mismo 960 y trabajo jornada completa o media jornada no 3 horas 2 horas no o te trabajo 4 horas o te trabajo 8 horas listo y pero para alguien que vive en otra ciudad puede ser más puede ser menos es totalmente diferente también te tienes que desplazar a mí me ha pasado a veces que claro a mí me ha pasado también que he cobrado muy barato cuando me vienen que eso me di cuenta hace unos años cuando son clientes de por ejemplo de Irlanda que vienen para acá a hacer un evento tienen un presupuesto más grande y tú yo le estoy dando un precio de berlinés y ellos están acostumbrados a pagar mucho más entonces eso es algo que siempre recomiendo que investiguen mira si tu cliente te está viniendo de tal lado ve cuánto puedes cobrar ahí o sea tratar de adaptarte porque puede ser que estés muy bajo o puede ser que estés muy caro todo depende claro nosotros hace poco hace unos podcast vino Guillermo Tena es una productora de que se llama Will Squad con la que trabajo muy a menudo y fuimos a grabar a Suiza fue increíble o sea grabar a Suiza es tan sumamente caro es verdad que la empresa nosotros veníamos contratados por en España entonces ahí no aumentas tus precios donde tienes que aumentar muchísimo más es en que vas a pagar muchísimo más de hotel increíblemente más en dietas pero cuando digo increíble es como 3 o 4 veces más que la ciudad más cara de España y no das crédito y de cómo es posible que te metas a comerte una hamburguesa no en un McDonald's sino en una hamburguesaría normal y la hamburguesa cueste 25 euros sin bebida sin bebida entonces claro dices va a ser la muerte la semana aquí va a ser la muerte claro y luego ves el presupuesto y dices no no es que hay más presupuesto destinado a todo lo que es venir aquí a grabar que la propia mano de obra que vamos a sacar entonces es súper importante no pillarte los dedos a investigar en qué ciudad a dónde vas y qué es lo que vas a hacer súper importante súper importante y yo no soy de los que digo ah bueno pero este cliente tiene más plata y este tiene menos plata entonces lo va a cobrar más a este no o sea tu trabajo va a ser igual y tú lo que quieres es no tú no quieres cobrarle durísimo un cliente grande para que no te vuelva a contratar sin una vez sino hacerlo acorde en tu trabajo que valores tu precio pero no irte de loco también ay mira porque es Coca-Cola le voy a clavar tanto pues tú lo que quieres es que hacer un buen trabajo siempre poner un presupuesto en el que tú estés contento que te sientas bien y obviamente si lo puedes subir más porque sabes que viene de otros países y que el precio es diferente hazlo pero investigar ver bien de dónde viene el cliente cuánto cobran allá para también es es importante y esto sí que lo he oído no no es cobrar más dependiendo de si es Coca-Cola pero creo que sí se debe de cobrar más si es Coca-Cola y es una cosa que se usa por ejemplo en el diseño gráfico y es el valor que tú aportas a cuántas personas a cuántas personas va a repercutir no es lo mismo ir a grabar un vídeo al panadero de tu barrio que son dos personas y dices es que aquí no te puedo en el momento que yo te diga que te voy a cobrar 2000 euros por un vídeo corporativo me vas a decir que no porque 2000 euros es lo que cobras al mes pero Coca-Cola 2000 euros es nada y también el nivel de exigencia que va a tener Coca-Cola contigo no va a ser igual que el panadero sí es importante saber sí dime el valor eso no 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 exactamente igual el valor que aportas es si yo hago un vídeo para Coca-Cola va a ser más exigente y va a aportar más a mucha más gente entonces ahí sí veo lógico él te tengo que aplicar un tipo de tarifa que no es la tarifa que tengo para un negocio pequeño sí eso sí tienes razón sobre todo es importante lo que dijiste de para por lo menos para qué lo van a utilizar si por ejemplo en una empresa te dicen mira es una empresa grande pero van a hacer unos vídeos internos que es por una documentación interna no es el mismo precio cuando ellos te dicen lo vamos a colocar en todas nuestras redes sociales en nuestra página web en todo eso por lo menos me ha pasado muchos clientes que me preguntan mira me vas a dar los derechos para que yo haga todo lo que yo quiera con esto entonces tú dependiendo del precio porque si obviamente tu vídeo que te dijeron que era para material interno los empiezas a ver en publicidades ya es diferente ya tienes que tener cuidado para que lo vamos a es lo que tú dices con lo del logo o por lo menos algo con diseño gráfico para que el sábado que viene este sábado grabo un concierto multicámara en el liceo en el teatro del liceo que a priori uno pensaría hostia el teatro del liceo es un teatro hay dinero y tal pero claro ¿cuál es el problema? yo grabo a un padre que su hija canta en ese concierto entonces quiere un recuerdo y es una cosa que no me gusta me cuesta mucho tarificar trabajos que no van a tener un retorno económico para el cliente por eso no me gustan las bodas que es algo que he dicho muchas veces porque las bodas no tienen un retorno económico entonces como que me cuesta decir es que te voy a cobrar algo que yo sé que me vas a decir es que el vídeo me sale caro claro porque el vídeo es un recuerdo y cuando llamas a un filmmaker de vídeos corporativos estamos acostumbrados a no grabar recuerdos estamos acostumbrados a grabar algo que tú necesitas para vender tu producto y así es como todo más legítimo no sé si a ti te pasa cuando alguien te viene para un recuerdo tú bajarías por ejemplo cuando yo empecé a hacer cuando estaba haciendo bodas dos 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 viene dos va tuve un un cliente que me escribe y me dice mira yo quiero que me gustaron tus vídeos de bodas nosotros nos casamos en en Marsella y queremos que tú nos hagas el vídeo de bodas porque nos gusta tu estilo me mandó un correo muy bonito no fue que mira cuánto cobras no me gusta tu trabajo me gusta lo que haces está investigado sabe que escribe a Hans y yo oye vale que cool y le digo bueno mira este es el presupuesto porque me habían dicho como si mira si iban a casar en un villedo en las afueras de Marsella el día anterior íbamos a dar un paseo en Catamarán en el atardecer por las costas de Marsella y que que es esto que no vale le toca hacer esta boda entonces le mando el presupuesto normal y me dice oye mira es muy costoso y yo hostia fuck bueno mira este míratelo porque entonces me dice mira podría ser que no incluyas el hotel y te quedas a dormir en casa de una amiga y yo si bueno no importa ahí veo te curo el pasaje y yo ah bueno le escribo mira mira te lo puedo poner en tanto y luego me fue me dijo y que mira no Hans gracias eso fue lo bueno que me dijo gracias me paró ahí la negociación no tenemos presupuesto vamos a buscar otra persona valoramos mucho tu trabajo por eso no me quisieron regatear el precio más me dijeron no mira ya sabes yo valoro tu trabajo y eso es lo que tú cobras y mira te lo respeto yo soy también así este es tu trabajo yo te pago lo que tú quieras porque eso es lo valoro y yo le volví a escribir que mira yo yo quiero hacer la boda porque suena increíble y yo quería hacer bodas afuera estaba haciendo nada más bodas en Alemania yo quiero hacer la boda entonces él me respondió no 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 tranquilo nosotros buscamos otra persona y yo mira vale tú no estás entendiendo que yo quiero hacer la boda acéptame este precio sabes yo le dije Jordi tú no entiendes tú no estás entendiendo que yo quiero hacer la boda yo quiero ir para allá y estar esos dos días y hacer un video increíble yo quiero montarme en un catamarán y pasear por Marsella y aparte con la cámara o sea mejor imposible estar grabando y sin pagar un duro que a veces lo guay de nuestro trabajo es estar en sitios increíbles y estar haciendo lo que más te mola que es que bueno lo que más me mola es estar con mi mujer pero si no estoy con mi mujer es estar con la cámara a ver y al final yo les cobré 500 euros me pagaron el pasaje me quedé 500 por la boda y la pasé increíble el video era uno de los primeros que salía en mi página y ese video como agarró cliente fue súper cool la gente bien todo una locura comí increíble no eso está bien porque mira aunque has pagado has cobrado muy poco por la boda te llevas otra cosa es que realmente es lo que siempre digo o sea trabajar gratis no pero cuando trabajas es tienes que trabajar por algo a cambio a lo mejor ese algo a cambio es es que quiero hacer este video y si para hacer este video tengo que cobrar cero cobro cero porque quiero este video este video es lo que yo voy a cobrar la experiencia por un lado y por otro lado el video de referencia que voy a poder usar para captar otros clientes mira este tengo otra anécdota si tenemos un poquito de tiempo a mí una vez me llama estaba en Venezuela un fotógrafo amiguísimo mío Alberto Hernández de hecho él está en Madrid un fotógrafo increíble yo con él aprendí muchísimo y él me llama yo estaba en mi casa me dice mira Hans te estoy llamando por lo siguiente tengo un trabajo en el que al cliente se le olvidó pasarle a esto es una productora al cliente se le olvidó pasarle a su cliente o sea la productora se le olvidó pasarle al cliente en el presupuesto el tras cámara no lo metieron en el presupuesto el tras cámara es el making of ¿verdad? el making of exacto ya un segundo pues esta historia es bonita sí entonces ahora hay un tosido con con limpieza nasal limpieza nasal entonces y él me dice él es increíble yo este yo este fotógrafo verdad unas personas que yo quiero muchísimo él me dice mira se le olvidó pasarles el presupuesto y necesiten a alguien que vaya por ¿cuánto eran? 12 días creo que eran 12 15 días vale para grabar todos los días en una sesión de fotos de un calendario que si hay algún venezolano que esté escuchando el calendario polar que es una marca de cervezas muy grande en Venezuela y ellos hacen un calendario todos los años y que ahí van las top modelos que hay en el país en ese momento y él me dice son 12 15 días trabajando en la playa sol del caribe y necesitan el videógrafo a ver si tú lo quieres hacer y es muy malo el pago me lo dice de una pero voy yo van otros amigos fotógrafos que van a hacer lo iban a asistir a él y vamos a estar allá y puede ser una buena oportunidad para ti pero yo no te quiero tratar de convencer tú lo decides y yo bueno el pago imagínate Jordi que sean ahorita que te paguen mil euros por medio mes que el problema no es que te paguen poco es que si tú estás pagando autónomos es medio mes que tú no puedes estar cerrando ningún otro negocio claro Jordi pero estamos en Venezuela y no pagamos impuestos ok vale ok entonces tú dices oye mira en esos días me puede caer un trabajito donde voy a ganar más o dos y puedo ganar más y yo bueno me lo pensé le pregunté a mi mamá mamá que erías tú y mi mamá y que tienes algún cliente ya para esos días y que no agárralo uno nunca sabe lo que pueda pasar vas para allá vas para la playa vas hasta con Alberto y yo llamo a Alberto y le digo mira Alberto dale anotame ahí oye buenísimo cachorro vamos a vamos a vamos a pasar buenísimo y bueno dale vamos voy para allá Jordi me trataron increíble las horas de trabajo no eran muchas porque trabajamos de las 6 de la mañana cuando el sol estaba bonito hasta las 10 de la mañana y desde las 10 hasta las 3 cada quien hacía lo que le diera la gana y a las 3 empezaba otra vez el shooting hasta que ya el sol ya porque eran fotos no en la playa y súper relajado súper tranquilo conoce tu trabajo tu trabajo no era el estresante el estresante si era del fotógrafo y el de los maquilladores porque las modelos las maquillan de aquí a aquí yo tranquilo haciendo mi trabajo disfrutando mucho la gente súper cool el equipo yo hago el trabajo no tenía que editar entrego todo mi material cuando yo a Caracas voy a la productora que queda cerca de mi casa les dejé todo el material conversé conocí a la gente de la productora la casa que tenían pasan cuatro días y yo estoy comiendo en una feria de comida me acuerdo clarito en un centro comercial cerca de mi casa y me llaman hola Hans mira te estoy llamando a la productora 3.5 así se llama la productora que tenemos una un comercial nos gusta mucho tu trabajo y también vamos a hacer un comercial y necesitamos a alguien que grabe el tras cámara y nos gusta mucho tu trabajo y para ver si puedes mándame un presupuesto pero me lo tienes que mandar ya y yo bueno dame un segundo pero te lo voy a mandar por corrido súper feo ok no es mi teléfono porque no estoy en mi casa tú dale y yo agarro y mando mi presupuesto por un día de grabación con un resumen de los highlights y le mando el presupuesto me llama al 2 minutos Hans que si que paso recito el presupuesto si mira este tenemos mucho más presupuesto así que súbeme el precio porfa oh que bueno no va a pagar más y yo que bueno esto y yo que bueno esto debe estar en la cámara y que si si porfa súbele un poquito más entonces le subo y la llamo y me llamo otra vez y me dice lo he puesto hoy a subir un poco más mierda vuelvo a mandar un tercer correo Jordi y me responde ella el correo Hans gracias por el presupuesto lo aprobamos nos vemos tal día tal día te mando todo el cronograma y yo con ese cliente Jordi hice grabaciones de comerciales casi por lo menos dos veces al mes todo todos todos los comerciales que graban y a veces grabaciones de tres días y estaba Jordi grabando cosas que yo nunca había visto en mi vida por lo menos yo nunca había visto una Phantom grabando a no me acuerdo cuánto grababa en esa época mil y pico cuadras por segundo y lo vi por primera vez conocí a directores de fotografía increíbles de gente del equipo y eso era ¡Wow! era increíble todas las cosas que yo aprendí porque le dije que sí a un trabajo donde me iban a sacar la mierda grabando la playa bajo el sol no me iba a pagar mucho que si no lo hubiese agarrado jamás hubiese conocido a tanta gente y como era todo el mundo gente del medio siempre te llamaban increíble o sea por ese trabajo que agarré sobre todo cuando son trabajos muy intensos de muchos días porque ahí sí que vas a tener amistad con con mucha gente y mucha gente como si tú tienes buena onda y tú eres una buena persona y estás ahí y no das problemas y es jiji jaja y haces que el ambiente de trabajo joder es que todos los que nos dedicamos a foto, vídeo y demás somos gente que estamos apasionados por esto esto nos gusta entonces estamos acostumbrados a que nuestro trabajo sea divertido si la persona con la que estamos al lado lo hace también divertido es como que oye que continúe la fiesta si yo te puedo mañana recomendar para un trabajo mío pues te vienes conmigo sí y mira y te digo el nivel yo nunca había visto el nivel de producción de 3.5 de esa empresa mira bro yo te digo que yo estaba grabando en la playa y a mí me llegaba gente de producción y me decía acá no el protector me venían con protector solar y que mira te pusiste protector solar toma cuando grabamos en la tarde mira toma para que te pongas spray por los mosquitos había gente que cuidaba de ti caminaban con bandejas con frutas la comida increíble men cada vez que íbamos a comer nosotros desayunábamos y era una mesa con todo almuerzo todo y bandejas con frutas mira toma o venían con una botella de agua que tomas eso si era cada 20 minutos agua agua tomaste agua que quieres agua toma toma y así increíble me trataban así y tú te sentías brother y hasta el mínimo hasta el que estaba recogiendo cables lo trataban como un rey y todo el mundo en equipo nada que yo es que yo te lo juro ese trabajo fue uno de los trabajos más brutales que he hecho y lo que generó después absurdo absurdo ¿y eso te vuelve a pasar aquí en Berlín? no no ya es más aquí a veces son épocas yo creo que es una época pasada donde como tú dices a lo mejor de una manera casi casual acabas haciendo vídeos y viviendo de eso y hoy en día ya no ni casual ni queriendo consigues vivir de hacer vídeos a ver yo creo que si se consigue lo que pasa es que tienes que estar tienes que saber insistir moverte y con el negocio y lo que te decías antes tienes que tener unas habilidades y dentro de esas habilidades está la venta que yo soy malísimo y que no importa y le digo a las personas que están escuchando si tú eres igual que yo que eres malo para las ventas oye de verdad tienes que ponerle más tienes que ponerle más o sea yo soy malísimo mi esposa me ha apoyado muchísimo en eso pero no no te rindas si no no digas ay es culpa de los clientes no tienes que darte tu cuenta que tú puedes tener un producto muy bueno pero si no sabes venderlo olvídate olvídate como hay muchos como hay muchos que tienen un producto que no es top que no es el mejor no son los mejores fotógrafos no son los videógrafos pero no van a borrar pero están buqueados de lunes a lunes porque son unos monstruos vendiendo entonces es difícil no es fácil eso es lo que es es el ejemplo que siempre pongo Hans es que el nivel técnico del cliente el ojo técnico del cliente llega hasta cierto punto o sea tú puedes ser muy bueno pero el cliente ya no sabe diferenciar el tipo de cámara el tipo de óptica el cliente solo ve y dice me gusta tu vídeo pero es que también me gusta el vídeo del otro ¿vale? porque te habrá pasado hostia mira este vídeo no se emociona ves el vídeo de otro que te ponen de referencia y dices hostia este vídeo no es muy bueno técnicamente pero al cliente le está llegando y está funcionando entonces el nivel técnico del cliente llega hasta cierto punto lo que no pasa por alto el cliente es la buena onda contigo eso el que no des problemas el que sea una sonrisa que seas agradable que quiero estar contigo el día que tengo que currar importantísimo tú no la es que eso y la gente se lo tiene que meter en la cabeza tú cuando estás vas a trabajar tú tienes que ser el que tú seas simpático que miras a todo el mundo con una sonrisa que lo saludes bien eso te está abriendo tantas las puertas mira mira pasó el otro día estaba haciendo unas fotos de un trascámara de un live stream para un cliente tenían un panel de invitados y yo tenía que hacer unos retratos pero también el behind the scene tenían tres cámaras entonces grabando el live stream super de una farmacéutica una empresa grande y yo simpático con todo el mundo todo el mundo feliz hizo unos retratos se los mostró una señora la señora estaba súper decía a mí no me gusta cómo salgan fotos pero las fotos están brutales que bien todo súper cool de repente yo estoy haciendo mis fotos y estoy parado y tengo un camarógrafo que está aquí al lado con una cámara y el tipo yo veo que empieza a ser así y se desmaya a mi lado hostia todo el mundo se queda congelado obviamente yo también porque al principio tu cerebro necesita como un par de segundo para ver qué está ocurriendo qué ha pasado y de repente yo dije a la mierda las fotos pongo la cámara en el piso lo enderezo le levanto los pies y esto es live stream rodando todo el mundo hablando sobre están hablando sobre la inteligencia artificial y las soluciones que hay para curar el cáncer y atrás de la cámara el tipo tirado en el piso desmayado y yo les decía así hablando y que búquenle algo de tomar algo con azúcar rápido aguátenle la cabeza para no gritar y lo agarramos y lo agarramos así y como que de repente empezaron a llegar más personas y yo que ok ya voy a agarrar la cámara y empecé a seguir fotos y el productor que estaba organizando todo después me llamó a un lado y me dijo oye gracias gracias y después me escribió la cliente que oye mira las fotos tan brutales todo el mundo está contento pero como lo ayudaste o sea ahí ya te los ganaste y yo me pude haber quedado y que mira mi trabajo hace fotos si este pana se desmayó aquí ya ahí quedó pero y esas cosas y ser simpático uff en eso te ganas todos los clientes todos los clientes pueden ir a alguien mejor que tú ya pueden venir alguien que hace mejores fotos que tú y alguien que es más barato y te van a seguir llamando a ti de todas maneras pues a mí me pasó una cosa parecida y el cliente o sea tuve que irme en un evento deportivo muy importante a mí me dieron un lugar en el que estar ¿vale? era un sitio en una montaña muy peligroso era una curva muy peligrosa y tenían que bajar corredores gente corriendo a toda leche ¿vale? a toda leche y era una curva muy peligrosa detrás de mí un precipicio ¿vale? y solo había sitio para mí entonces yo me ponía allí con mi cámara mi angular esperando a que baje los corredores sobre todo tenía que grabar al primero sobre todo el primero era el que tenía que grabar esto no lo bueno con esto se iba a hacer un recap iba a salir en televisión unas horas más tarde cuando va a llegar el corredor por el lado contrario en el que yo estoy sube un aficionado ¿vale? una chica una aficionada digo hostias y era un sitio muy pequeño en una bajada de una montaña donde no cabíamos dos personas y en ese momento sube la chica veo que sube veo desde arriba que ya está bajando el corredor digo aquí se va a liar una se va a caer la chica se va a caer el corredor o nos vamos a caer los tres porque yo digo que estaba en el punto conflictivo en la curva tuve que agarrar a la chica o sea ponte aquí o sea perdí al primer corredor por salvarla a ella por salvar porque o por salvar a ella por salvar al corredor o porque de todos modos no me valdría la toma porque iba a tener una toma con el corredor cayéndose al suelo lo que sea con la chica ahí no pude grabar al primero por salvar a la chica grabé al segundo y al tercero cuando lo conté a la productora fue como ya es que el que queríamos era el primero pues ha pasado esto o sea ha pasado una situación que no he podido controlar y dentro de lo que podía controlar es no puedo dejar ahí una persona que se coma el corredor que viene de arriba claro es que si no lo hubieses hecho no hubieses grabado ni al primero ni al segundo ni al tercero y no hubieses grabado un accidente y listo y a lo mejor la siguiente soy yo ya te digo que a lo mejor la chica ve que baja al corredor se echa encima mío en plan yo estaba en el único hueco susceptible de no sufrir una caída pero si nos metemos dos ahí sí ahí ya nos vamos los dos para atrás entonces dije bueno mira lo mejor que puedo hacer cogí a la chica la agarré detrás mío la agarré conmigo pero ya no podía grabar con la cámara y bueno y ahí pasó me volvieron a llamar pero me dije hostia Jordi todo muy mal no bueno pero pasa pero ahí te volvieron a llamar sabes uno lo piensa también si no me vuelven a llamar por eso o sea no es porque no le di rec a la cámara me entiendes no fue por falta de profesionalismo el error bueno es lo que nunca a toro pasado es fácil decirlo lo que tú no sabes es que a lo mejor si no hubiera hecho nada habría habido un accidente claro entonces toda la vida estaría pensando es que fui idiota es que no no tenía que haber la toma no era tan importante como para evitar un accidente por ejemplo claro totalmente una cosa que tú has comentado es que bueno también te dedicas a hacer fotografía y es una cosa que me que es una cosa que me gusta hablar mucho con los filmmakers porque los filmmakers nos centramos mucho en el vídeo pero como que no hacemos caso a la fotografía al igual que el fotógrafo cada vez se está metiendo más en el tema de foto ¿tú crees que los filmmakers tenemos que formarnos en fotografía? claro y al revés porque te da otra la idea es que tú dejes de hacer siempre lo mismo y o sea cuando tú siempre haces lo mismo por lo menos yo yo me aburro si estoy haciendo siempre lo mismo yo no te puedo hacer por eso que me gustan mucho los eventos corporativos porque siempre son diferentes ¿no? y por eso no tenemos un nicho claro entonces si te abre más como que tu creatividad cuando empiezas a hacer otras cosas empiezas a ver las cosas diferentes entonces puedes hacer fotos muy cool por lo menos mis fotos en mis eventos son muy tipo llevadas se ve que vienen del vídeo o sea no son la típica foto normal que haría un fotógrafo sino que tú ves que tiene influencias del vídeo y es bueno mezclarlo influenciar tus fotos en la parte de vídeo hay mucha gente haciendo ¿cuántos fotógrafos no hay ahorita haciendo fotos con look cinematográfico? y hacen fotos por lo menos hay un fotógrafo mexicano que su Instagram es IamUgo y él hace unas fotos increíbles y tienen un look cinematográfico porque a él le gusta mucho el cine entonces lo lleva y es muy bueno mezclarlos porque si te 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 produces algo diferente y también tienes una cámara que hace fotos o sea tienes una cámara nosotros trabajamos con perdón con cámaras para fotografía que hacen vídeo ¿no? y por qué no darle vuelta a la rodita y empezar a probar algo y es te cambio el chip un poquito ¿querés que nosotros lo tenemos más fácil los que somos filmmakers? porque cuando yo veo un vídeo yo veo fotógrafos que son increíbles haciendo fotos y luego ves el vídeo y dices tío claro el vídeo es mucho más complicado 100% uff el vídeo es mucho más complicado tienes demasiadas cosas de las que estar pendiente nada más que tengas el audio los cuadros por segundo que te varían muchísimo ya la estabilización el giro de cámara la edición 100% y todas las personas no hay ningún yo no creo debe haber uno pero que te diga que la fotografía es más difícil que el vídeo pero en la mayoría todos coinciden de que es mucho más difícil el vídeo claro lleva más trabajo en cambio para mí hacer buenas fotos me parece muy complicado y más cuando tú has dicho al principio que eres una persona muy indecisa yo también soy una persona muy indecisa y con las fotografías es muy complicado porque yo cuando hago fotos a un evento y me vengo con lo típico pues le echo una ráfaga a un ponente y tengo 25 fotos de ese ponente y veis 25 y dices pues no es tan mal o sea a lo mejor descartas 4 o 5 y dices pero bueno tengo 20 que están bien ¿cuál es la buena? ¿la de los dientes? ¿la de los dientes? ¿no saca dientes? ¿sonríe? ¿no sonríe? sí yo he aprendido muchísimo por lo menos cuando un ponente cuando tienen movimientos con las manos o están señalizando o algo así esa es la foto igual que en el vídeo a mí en el vídeo me gusta que todo se mueva y que todo el mundo se mueva y muchas veces me gusta que la gente cruce también porque yo quiero movimientos todo el rato buenísimo eso sí eso sí es más fácil en el vídeo que la fotografía capturar momentos porque como dices en la foto tienes que tomar 25 fotos para que te quede una mientras que en el vídeo si tienes un buen clip de un movimiento de 5 o 6 segundos donde la persona se mueve parpadea hace cualquier cosa ese clip es suficiente pero también necesitas muchos clips hasta que tienes el movimiento bien es como en un evento el cambio de tarjetas o el choque de manos que van todos los vídeos corporativos eso también tienes que captarlo tienes que estar ahí atento y decir parece que le va a dar la tarjeta venga o se va a dar las manos pero por lo menos el vídeo un choque de manos tienes el movimiento que se agarran las manos si lo lograste hacer desde el principio y se ve en la mano en la foto tienes que ver que quede el momento justo en el que se agarraron las manos porque si es antes se ve como raro o enfocaste por lo menos el enfoque si que no te he notado tiempo un clip desenfocado no importa son un par de segundos ahí si tienes el movimiento una foto desenfocada si te das cuenta que enfocaste el florero y no le enfocaste las manos o la cara y ahí si te das cuenta y dices oye y no puedes venir con que no lo que pasa es que yo soy un artista yo quería que la foto yo quería que el beso de la novia saliera desenfocado no ya ya pero yo quiero yo soy la novia y quiero salir enfocada exacto no 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 mientras que el clip como es un segundo en el vídeo nadie se queda viendo cuadro por cuadro el vídeo si no es como un flujo ahí si te puedes salir con la tuya con eso pero si hay partes que son más complicadas y más fáciles en fotografía y en vídeo pero yo si en general si hacer vídeos es más difícil muy bien vamos a vamos a pasar al último tramo del del podcast vamos a dedicarlo un poquito a youtube porque no hemos hablado de youtube y tienes tienes un un canal con bastante con bastantes visitas yo creo que es un un canal de muy alta muy alta calidad a nivel a nivel general a nivel de contenido y a nivel de gusto por 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 el tipo de calidad que bueno solo hay que verte la la imagen que tienes ahora de cámara que es muy parecida al tiro de cámara que tienes en los canales en el canal de youtube y un poco preguntarte pues como nació por qué por qué te apeteció hacer un canal de youtube fue en un momento donde no tenías trabajo y ahora te te arrepientes cuéntanos tu andanza en youtube youtube yo empecé a hacer youtube cuando empecé en esta empresa que me di cuenta que ellos generaban dinero haciendo youtube muchos youtubers y esta empresa entonces yo dije oye si esto en algún momento puede dar porque no voy a invertir al mismo tiempo empecé a hacer blogs de viajes porque oye a ver yo siempre documenté mis viajes pero dije oye porque no había conocido a mi esposo estamos de novio estamos haciendo viajes por aquí para europa y esto y decidí documentarlos y subirlos a youtube para tener un recuerdo y los tenía públicos los videos y yo decía oye después pensé haciendo varios blogs oye a quien le interesa esto o sea yo lo hago por mí lo veo a mis amigos y ya y haciendo los blogs un amigo me preguntó una vez oye mira que quiero hacer videos con mi cámara pero no sé cómo configurarla no sé cómo hacer esto y me voy de viaje que me recomiendas tú entonces le dije oye bueno le empecé a decir le empecé a contar varios tips tales que podía grabar en los viajes cómo setear la cámara y dije oye porque no hago un video de esto de cómo hacer videos de viaje tengo un poquito de viajes que he hecho y te puedo dar unos tips para que se vea cool el video y ese fue mi primer video y después hice el de fotografía básica de cómo configurar la cámara y dije oye voy a hacer tutoriales ya tengo años trabajando en esto y es algo de lo que puedo hablar y hay muchas personas que les interesa porque si tengo tres amigos que les interesa puede ser que hay un público ahí y empecé a hacer tutoriales y vi que generaba vistas y me gustaba mucho el feedback positivo de que la gente quería wow que cool aprendí algo nuevo y uno se siente oye que bien esta persona aprendió algo nuevo con un video que hice en la casa y empecé a hacerlo y me gusta mucho eso el enseñarle a alguien no solo que cómo utilizar tu cámara y que es muy divertido tú sabes cómo es a mí igual que a mí me encanta grabar y editar y es súper cool sino que también puedes llegar a un momento en tu vida donde puedes ganar dinero con esto si te gusta tanto y si te lo puedo enseñar yo no tuve a nadie que me enseñara o sea yo no utilicé YouTube para aprender en ese momento porque no existían tutoriales así y aprendí con fotógrafos y otros videógrafos o leyendo las instrucciones que es algo que también se hacía antes leerte las instrucciones de la cámara exacto y entonces exacto leer el manual de la cámara ahora te miras un video de estos de quiero a ver cómo manejar la cámara yo tengo un video de una hora los buscan largos venga un video de una hora que me lo van a enseñar todo exacto ya está ya no leo no leo nada y listo entonces dije oye sería cool tener eso y por eso creía el canal de YouTube para enseñarle a otras personas que sobre esto o sea yo hago los videos que a mí me gustaría ver a mí más o menos así pero no no había un dijiste bueno pues yo que sé vamos a hacer crecer esto vamos a ver si nos podemos dedicar a esto porque no sé mi siguiente pregunta era si hay un si tú tienes un objetivo con el con el canal de YouTube claro y fue el mismo que hice cuando tuve el con las bodas y con los videos corporativos yo empecé con un trabajo fijo y poco a poco con el plan de ser freelancer autónomo después fui regando esa plantita pero nunca dejando mi trabajo y igualito cuando yo empecé YouTube yo no dije yo no soy ahorita yo no me considero YouTuber porque no me dedico 100% al canal o sea yo hago mis videos aparte y mis fotos y eso lo hago aparte mientras voy regando la plantita de YouTube que te genere inglesos claro pero no es como que lo suficiente para dedicarme solo a esto y algo que tú dijiste al principio del podcast que me pareció super cool que hay muy pocos fotógrafos y y filmmakers en YouTube que todavía ejercen de algún momento vivieron de eso y y es como esta gente que son muy buenos no no quiero decir que no pero hay pero te da más confianza cuando sabes que la persona trabaja en eso es que hay hay algunos que son muy buenos comunicando pero tienes que ser bueno comunicando con un contenido que es real que es tuyo sí o sea es como como cuando te aparece un chico de 20 años diciéndote en un vídeo cómo vivir del vídeo y obviamente notas que no vive del vídeo o sea vive ha visto cuatro vídeos de cómo vivir del vídeo y está replicando el contenido en su canal entonces eso hace que pierda esa credibilidad exacto que diferente es una persona de hablando contigo te das te das cuenta en el ratito que hemos llevado de podcast has contado un montón de anécdotas reales de trabajo sí entonces ahí se nota y eso para mí es un punto para mí básico a la hora de de seguir a un filmmaker en youtube es que se dedique a lo mismo que me dedico yo porque quiero que hable mi idioma claro exacto súper importante y me pareció cool hacer el canal de youtube yo súper entretenido y como lo habíamos hablado antes yo me aburro muy rápido y si yo estoy todo el tiempo haciendo vídeos corporativos me voy a aburrir y yo yo les hablo claro y les digo aquí yo no soy el súper famoso videógrafo de eventos corporativos que tengo trabajo de lunes a lunes los 365 días al año no y a veces tengo huecos porque que no tengo trabajo obvio y en esos momentos lo que hago es que trato que no sea un hueco sino lo dedico a youtube y si no estoy buscando clientes algo estoy haciendo o sea nunca estoy como que uy hoy no tengo nada que hacer no 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 siempre tengo algo que hacer y siempre me ocupo así sea buscar clientes así sea hacer vídeos para youtube algo estoy haciendo y por eso youtube es súper cool porque es algo que siempre puedo hacer no depende de un cliente sino siempre puedo estar ahí sentado ay vamos a hacer esto tengo tres días libres me voy a hacer un guión voy a empezar a grabar y luego edito en las noches y así voy no tienes un objetivo que a lo mejor por ejemplo seas dedicarte solo a youtube si tengo estoy preparando un proyecto que no lo va te lo digo así de algo que estoy creando poco a poco que estoy trabajando en eso y que va a tener que ver con youtube pero siempre quiero mantenerme haciendo mis trabajos corporativos porque me gusta mucho me encanta me fascina ir a hablar con clientes grabar vídeos el feedback de los clientes me gusta mucho también el feedback de youtube me gusta hacer varias cosas claro porque tú dices que te aburres de crear el o sea que te aburres de hacer siempre lo mismo entonces hay una cosa que está ocurriendo en youtube ahora que es que los los creadores de contenidos o al menos los audiovisuales que llevan los más veteranos se están quemando de youtube y están dejando los canales están vendiendo los canales están dejando morir los canales y esto cuando normalmente empiezas a hacer limpieza de los canales de youtube que sigues es que había canales muy top de peña muy top que a lo mejor un día dejó de subir vídeos hace un año porque a ver nos podemos dar cuenta ahora de algunos famosos que han salido diciendo mira dejo youtube no sé cuánto tiempo porque no disfruto de lo que estoy haciendo pero luego hay otros que lo dejan de manera silenciosa que tú no te das cuenta que un día como vemos tantos vídeos no nos damos cuenta y puedes decir hostia Hans hace un año que no publica un vídeo por ejemplo y esto creo que es un problema también de un poco relacionado con lo que tú dices la sobresaturación de contenido el tener que estar siempre sacando contenido el ser tu propio enemigo probablemente como diciendo no esto no le va a interesar a nadie o ya he hablado esto a quién le importa esto no lo voy a hacer compararte con otros tú cómo lidias con todo esto y qué explicación crees que hay a todo este yo creo que a que los veteranos lo dejen yo creo que por lo menos si te va muy bien estás haciendo mucho dinero y te va súper bien con youtube y tienes ese ese problema de que si te dedicas todo el tiempo a youtube es que no puedes dejar de generar contenido no puedes no puedes darte esas vacaciones siempre tienes que generar y es lo que tú dices es súper difícil el porque no es solo hacer el vídeo es pensar en el vídeo qué es lo que vas a grabar investigar es una investigación grandísima que hay detrás de un videíto de youtube que tú crees que es súper sencillo y la gente les da burnout y pero pero no solo los youtubers la gente que trabaja también la gente que tiene un trabajo normal también si trabajas de lunes a lunes y lo único que haces estar metido en el trabajo es un momento donde vas a decir mira no puedo más y también están los otros que te pueden hacer un canal de youtube y que eso que te esmeras muchísimo le colocas mucha energía durante mucho tiempo y no te da y no no recibes un buen feedback y lo dejas siento que que es eso por eso es que yo lo veo youtube para mí como una parte más de mi vida pero no es 100% eso porque yo creo que la clave la clave no es hacer si tú haces el si tú haces un canal de youtube por las visitas yo creo que eso es una condena porque lo primero que vas a hacer es empezar a analizar los otros vídeos y empezar a hacer contenido refrito de lo que están haciendo otras personas sin motivación propia y te vas a quemar cuánto puedes cuánto eres capaz de aguantar y no y que youtube es por ejemplo como hay un youtuber que siempre les explica muy bien Marcus Brawley que es que tú youtube es como un deporte por lo menos a ti te gusta el aquí en Alemania que a todo el mundo le gusta el fútbol y muchos pueden agarrar una pelota y jugar con un equipo y jugar fútbol y pasártela bien pero si tú quieres ser futbolista profesional es muy bajo el porcentaje en comparación con los demás que lo vayas a lograr tienes que dedicarte y ponerle y y que no te importe que hayan otros mejores que tú y en youtube es lo mismo que hay que no tienes vistas pues sigue le dando sigue le dando sigue le dando pero puede ser que no sea para ti que no logres ser por lo menos una estrella no vas a ser el próximo Messi si lo quieres hacer tienes que ponerle mucho mucho trabajo y sobre todo por ejemplo el talento pero es más que nada el esfuerzo y y en youtube pasa lo mismo mírate hazlo pruébalo si te gusta por diversión y si en algún momento llegas a vivir de youtube buenísimo pero no jugártelas tú decir no mira es que no funcionó no crees que es un que youtube es un tren que ya ha pasado es decir que volver a empezar ahora crear un canal desde cero que crezca es muy complicado porque hay mucha competencia y hay gente que empezó en su momento y ya cuando no había tanta gente ya y ya por ejemplo si te cerraran el canal y tuvieras y volverías a empezar desde cero si claro y tu crees que te costaría lo mismo que te ha costado crecer hasta ahora no sería mucho más fácil ya tengo toda la experiencia si claro es como hay muchos videos en youtube que te dicen es muy tarde para abrir un canal de youtube en el 2024 si continuamente yo creo que es un video recurrente de todo el mundo cuando cumple un año hace 10 años ibas a conseguir un video que dice es muy tarde para abrir un canal de youtube en el 2014 y ese video comienza el youtube está saturado y mira cuantos canales mira yo sigo unos canales increíbles de gente que ha empezado a hacer videos de hecho hay uno que se llama life of risa que es una chica que empezó hace poco con youtube haciendo blogs pero como más tipo serie de netflix básicamente y es nueva y el canal explotó y hay muchos canales nuevos que son increíbles y si lo puedes hacer porque como tú dices hay mucha gente que tira la toalla y hay otros que que hacen cosas nuevas y explota y youtube se ha mantenido durante muchos años ahorita tienes la inestabilidad de instagram tiktok no sabemos lo que va a pasar pero youtube siempre se ha mantenido y si te gusta hacer videos y ponerte frente a la cámara oye tienes que hacerlo claro que sí ya sea el año que sea saturado mira por lo menos cuántos cuántos que te puedo poner cuántos ventas de de tiosquitos pequeños de bocadillos hay en barcelona una en cada esquina y si tú vuelves a abrir otro vas a vender igual es es como que sigue haciéndolo si tú crees en tu canal y esto si está saturado pero también todos los yo lo veo así como cuántos ingenieros hay en el mundo cuántos abogados hay en el mundo igualito las carreras siguen ahí depende de ti y de tus cualidades yo que mi hija me dice mira yo quiero ser bailarina lo voy a decir sabes cuántas bailarinas famosas ya hay no dale que tú te tienes que gustar a ti y seguir haciéndolo si eso es un pensamiento muy a ver yo no soy muy partidario de los pensamientos de si tú de verdad lo deseas lo conseguirás si soy de si lo deseas y trabajas por ese objetivo lo vas a conseguir o sea es es difícil o sea la diferencia entre conseguirlo y no conseguirlo es cuánto tiempo dispones para tirar la toalla exacto porque porque dedicarte al vídeo se puede hacer pero si dispones de seis meses a lo mejor no es tiempo suficiente dispones de un año bueno dispones de dos mejor dispones de tres cojonudo entonces lo acabarás consiguiendo pero es el tiempo es finito sí exacto y y y no creer que hay que no tengo talento sino todo lo puedes aprender todo dándole primero mis primeros vídeos son terribles horribles la sobre aunque se pasa el vídeo sí 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 horrible y fue practicando y practicando y dándole y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y yo y me disculpan todos esos clientes hace tantos años que les hice unos vídeos de mierda pero estaba aprendiendo y también cobrabas menos claro y probablemente serían vídeos a la altura de lo que había en la época claro claro con cámara con cinta y sabes cámara de vídeo 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 no una DSLR y uno va aprendiendo y va mejorando pero es como tú dices ser constante y querer ponerle y ser no mira yo lo voy a dar otra vez y voy a hacer un vídeo voy a editar y por qué no haber hecho tu canal en inglés o en alemán eh sí además también habría también habría sido una 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 skill tuya a desarrollar sí sí me siento mucho mejor en español más seguro en alemán no me siento tan seguro quizás lo hubiese podido ver en inglés pero como hablamos lo de los errorcitos y esto y que 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 quizás no se sientan y a la gente no le importa pero a mí sí me importaban y y no quiero no quiero cometer esos errorcitos es que yo sigo a filmmakers españoles que hacen sus canales en inglés sí y lo notas notas en un acentazo y por un lado lo admiras porque dices es que estás intentando conseguir dos cosas o sea por un lado el crecimiento del canal más grande y por otro lado tus habilidades con el inglés van a superar van a van a estás practicando continuamente sí el traductor anda loco porque el traductor no traduce muy bien cuando es un español con acento no acaba de entonces no sabes muy bien el idioma sí qué son las grandes alegrías que te ha dado a ti el canal el canal la comunidad con la gente la respuesta de las personas en los comentarios o los mensajes que les gustan los videos y que les han servido que han aprendido algo también el trabajar con marcas donde las personas que trabajan ahí con esas marcas son gente súper cool el haber conocido otras personas por lo menos yo tuve la oportunidad de de conocer a Matt Yutoshi ¿ah vino al programa? bueno yo conocía a Matt gracias a Epidemic Sound que nos llevó a Estocolmo lo vi sí lo vi en un increíble yo lo conocía él por mensajes y esto pero después tuvimos la oportunidad y esas son alegrías muy pero yo creo que más que nada el feedback de las personas que están aprendiendo algo o sea no hay nada mejor que tú le puedes enseñar a alguien algo y que de verdad les sirva es lo máximo es lo máximo y bueno yo creo que ya estamos ya vamos a terminar antes sí que me gustaría preguntarte ¿qué consejo darías a alguien que quiera empezar un es posible vivir de YouTube en 2024 que que empiecen y que yo les recomiendo a muchas personas yo sé que es difícil poner tu oferta a la cámara y que empieces a hacer vídeos y no los publiques graba un vídeo edítalo y déjalo ahí si quieres ponlo en privado pero empieza así no es que tienes que sacar el primer vídeo y tiene que ser perfecto sácate varios vídeos grábalos edítalos súbelos y ve qué tal te va a ver si te gusta y que todos tus primeros vídeos van a ser una mierda y que nadie va a ver tus vídeos nadie los va a ver yo grabé un montón de podcast antes de subir el el corte final o sea yo tenía claro que quería hacer un un podcast yo he escuchado muchos podcasts quería hacer uno y como soy una persona que tengo muchas aficiones pues decía pues mira voy a hacer un podcast de esto voy a hacer un podcast por un lado tienes el síndrome del impostor de esa sensación de decir te menosprecias porque piensas que todo lo que tú sabes ya lo sabe todo el mundo y esto muchas veces está mal porque nosotros solemos seguir a gente que sabe más que nosotros entonces pensamos que todo el mundo está en nuestro mismo nivel y claro yo eso entonces yo escuchaba podcast que eran muy buenos cuando yo escuchaba el podcast que yo grababa decías que esto no está a la altura claro pero me estaba comparando con los top claro y supe supe que también es un ejercicio que tienes que hacer en el sentido de que cuando decidas hacer algo tira para adelante con todas las consecuencias si te escuchan 10 personas tira para adelante da igual o sea da igual porque tienes que hacerlo principalmente porque te gusta y porque vas a aprender algo de ello eso es muy importante y ahí voy ya para 5 años imagínate men brutal y el aprender no hay nada mejor que cometer errores sino como quieres aprender que quieres si no cometes errores no vas a aprender algo estás haciendo mal si no cometes errores algo estás haciendo mal no te estás dando el 100% no estás avanzando no estás en tu zona de confort o tienes tanto ego si si o tienes tanto ego que no eres capaz de asumir que este error ha sido tuyo claro que esa es otra muy bien el típico claro el típico no no es que la culpa esto ha salido mal pero la culpa es del cliente no la culpa es de la cámara no la culpa es de a lo mejor la culpa ha sido tuya si yo tengo yo tuve un video en youtube dos uno lo tuve que borrar y volver a grabarlo a acomodar una cosa por un error y el otro tuve otro error también y lo escribí en los comentarios ok miren porque me lo escribieron después y yo que oye vale si tienes razón que ya lo he visto mala mía mala mía aquí me equivoqué pero bueno pero es así eso es lo bueno de youtube que es súper crudo y esto yo no tengo una productora y estoy aquí grabando yo solo con mi cámara pendiente de la luz pendiente de lo que escribí de todo y oye los errores claro que pasan si tuviese un equipo atrás un guionista diciéndome no Hans mira eso claro es que tú al fin y al cabo también la gente olvida de que la gente que está en youtube es gente normal haciendo vídeos que la pueden cagar con o puede dar una opinión que es diferente al resto y ya está oye pero mira yo no grabo en logarítmico por esto y que otro te diga pero que gilipollez que un director de un directo no grabe en logarítmico pues oye es tu opinión y cada uno hace lo que es igual a que todo el mundo y que cámara usas con que programa editas y yo le digo mira brother acaso cuando tú vas a tu restaurante favorito tú le preguntas ahí disculpe caballero con que cuchillo que marca de cuchillo utilizaron para picar esta carne y que marca tenía el pantalón que tenía el chef y que zapatos no es que quiero hacer es que quiero hacer lo mismo en casa exacto exacto el cuchillo no te va a hacer que se vea igual la carne no entonces no te preocupes yo cuando ves una película yo siempre digo si eres filmmaker si te gusta hacer videos tú tienes que ver una película dos o tres veces la primera para ver la película y disfrutarla vela y quédate y métete y no estés pensando en qué cámara nada disfruta la película y después si te gustó mucho vela otra vez y empieza a estudiarla ah porque esta toma es tan brutal ah porque quizás están haciendo esto y esto y esto pero eso somos nosotros la mayoría de la gente no está pensando ay viste viste que buena Titanic sí hoy me encantó la habrán grabado con una Harry o con no vale tú viste tu película y la pasaste buenísima y no te importa qué tipo de iluminación usaron ni nada aún así a veces lo consiguen a veces estás viendo una película y detectas hay un plano secuencia que creo que le llevan dos minutos pero tú y yo tú y yo y las pocas personas o sea mi mujer no nota un plano secuencia mi mujer nota qué tensión no claro lo han conseguido con el plano secuencia es que ni un 10% de las personas que en una película están pendientes de eso solamente somos nosotros somos unos nerds que nos gusta eso y ya pero esa es la idea del video también que tú cuando hagas un video la gente no esté pendiente de eso es la idea es como si dicen ahorita no me acuerdo cómo se llama el director que decía sí si tú no notas los cortes en una película es que la edición es buenísima que es top porque si tú Walter Munch siempre decía Walter Munch siempre decía que la edición tiene que ser invisible exacto que nadie tiene que notar por eso yo una cosa que hago un ejercicio que yo hago cuando estoy viendo algo que no me gusta que me aburre como una película que a lo mejor he empezado a ver con mi mujer y a mitad de la película me doy cuenta de que no me gusta nada es empezar a mirar dónde está colocada la iluminación y empiezo a mirar el ritmo con el que van editando y empiezo a pensar por qué porque aquí hay un corte y por qué nos pasamos de aquí a este plano a este otro plano porque funciona empiezo a mirar el color porque cuando la película te gusta en teoría te metes en la peli y punto exacto pero exacto si la edición es mala te das cuenta es como hay muchas películas muy famosas que están súper mal editadas como Catwoman o Queen no me acuerdo cómo se llama la película de Queen si se llama Queen no 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 me acuerdo hay una escena que están como afuera de una de un un restaurante una terraza y la escena está súper mal editada unos cortes y unos planos y que tú dices que errores de raccord si Mulan la película de verdad también tiene escenas que con personas reales que también hay unas partes que están cortadas que tú dices te das cuenta que tú dices porque esto o sea te confunde mucho el diálogo y no te lleva por el diálogo sino ahí tú dices ok hay algo que está mal y te das cuenta que es la edición claro hombre ahí tendemos a pensar que lo que se hace en Hollywood está todo bien y no en el caso de Mulan además creo que fue una de las víctimas del del COVID que es una prueba que se tenía que haber ido a cines se acabó estrenando en plataformas con muchísima polémica porque además fue un pago extra a la plataforma de Disney Plus que no estábamos acostumbrados a eso y debió de tener problemas de producción y demás seguramente claro sí sí faltan las tomas quién sabe qué habrá pasado y el editor también te que hace magia con las tomas que tienes porque también así dices mira la edición fue una mierda pero es que nada más tenía dos planos y qué hago para hacer una escena dinámica pasa pues Hans hemos llegado al final hay algo que te gustaría que te gustaría comentar que no hayas comentado no creo que cubrí todo que cubrí todo sí graben editen y bueno y que si les gusta esto no a uno no tienes que vivir de esto pero porque conozco mucha gente que hace videos por hobby también y es muy lindo también y algo que estoy tratando de aplicar muchísimo y quizás como para dejarlo pero de último es que estoy tratando de pregonar que la gente documente mucho su vida y las cosas y los momentos cualquier momento por más mínimo trata de documentarlo porque no sabes lo que puede pasar en qué situación puedes llegar y el cerebro es el disco duro el peor disco duro que hay y eso de yo estoy en contra de la frase de disfruta el momento y no hagas una foto grave no haz las dos cosas puedes hacer si tienes suficiente tiempo haz las dos cosas porque no se trata sobre el momento ahorita sino entre uno o dos años mira yo tengo una hija que cumplió cuatro años ahorita y yo a veces me siento con mi esposa a ver videos de cuando yo era chiquita y no me acuerdo no me acuerdo y digo veo las videos y yo no me acuerdo de esto y si no fuese porque lo documenté ese momento estaría borrado entonces le digo a todo el mundo así no necesitas una cámara carísima saca el teléfono haz una foto videitos también son muy buenos graben videos que me lo van a agradecer no ahorita sino mucho después y se lo van a agradecer a ustedes mismos de oye que bien que documenté este momento y lo puedes reflejar y acordarte háganlo muchos de nuestros recuerdos son son videográficos o fotográficos o sea recuerdas crees que recuerdas cosas pero recuerdas porque ves una foto y te viene el flashback y te viene y entonces ya recuerdas la escena pero sin esa foto habríamos caído en el olvido de ese momento y lo de hacer videos por afición ese es el principio siempre dedicarte a hacer videos o sea así empecé yo creo que todos yo creo que nadie empieza en el video diciendo voy a ganar pasta haciendo esto yo creo que empiezas haciendo eso al principio dices no no imposible que yo cobre por esto yo soy un aficionado hasta que un día alguien te pone dinero delante y dices coño que alguien pagaría por que yo haga esto pues oye y 100% de acuerdo contigo también en el tema de graba todo documenta todo y una cosa que yo hago es los videos de vacaciones que yo hago con mi mujer y tal los subo en oculto en youtube y se quedan en un listado de videos en ocultos que yo tengo que es para mi para mi creo que hasta ahora probablemente sea el creo que sea el el disco duro más fiable de los que pueda llegar a tener el modo incógnito de que un familiar quiere ver el video toma que estás en casa de un familiar y quieres ver un video vamos a mi lista de youtube y lo tenemos aquí genial yo hago lo mismo yo tengo los míos en privado no listado ahí están pues nada agradecerte mil que hayas venido porque sé que ha sido un esfuerzo te he mareado un montón lo logramos lo hemos logrado has estado enfermito cosa que también agradezco no sé si editaré las toses yo creo que las yo creo que no a lo mejor las bajo de volumen si las identifico la onda lo haré y si no pues si no pues nada agradecerte que hayas venido y deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos con 5 estrellas y un buen comentario en Apple Podcast será suficiente si me queréis invitar un café lo podéis hacer en www.bymeacoffee.com barra el corte final y no olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo si queréis contactar conmigo estaré en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail a el corte final podcast arroba gmail punto com ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa hasta la próxima un saludo